¡Hey! ¿Qué onda amigos? Bienvenidos a otro episodio de Armadillo, este es el número 28 y el día de hoy estoy entrevistando a una de mis personas favoritas sobre la faz de la tierra. Es más, me atrevo a decir mi favorita. Es mi esposa, mi mix y sí, la razón que la estoy entrevistando, número uno, es porque quería que mi primera entrevista oficial, porque el Enneagrama no cuenta, estábamos dos amigos hablando acerca de algo, es esa entrevista y quería que mi primera entrevista oficial fuera con mi esposa. Entonces, esa es razón número uno. Número dos, estamos por lanzar un disco de alabanza de nuestra iglesia y estamos muy emocionados por compartirlo con el mundo. Sale el 13 de mayo y entonces ya de aquí a la vuelta de la esquina y también sacamos el primer sencillo en YouTube el próximo martes, el 7 de mayo. Y vamos a sacar otro video el 14 de mayo, pero estamos bien emocionados por sacar todo esto y quería escuchar un poco del corazón de Mimi acerca de, sí, acerca de todo esto. Y pensamos, los dos dijimos, algo de como 20, 30 minutos. Pues no, como pueden ver, dura casi dos horas. Entonces, salió siendo una muy buena plática y, o sea, no podría estar más feliz con lo que hablamos y con lo que salió de esta plática. También no quiero dejar pasar la oportunidad para mencionar que ya va a salir de nuevo Conversaciones Descalzas. Entonces, todavía no me han dado la fecha, pero hablando con Esteban me dice que ya están semanas de sacarlo. Entonces, yo estoy más que emocionado y no se quiere animar, estar al tanto. Conversaciones Descalzas temporada 3 está por salir. Entonces, eso es todo. Y sí, los dejo con esta conversación con Mimix Hansen. ¡Ánimo! Pues, Mimix Hansen, bienvenida a Armadillo. Gracias. ¿Es tu primera entrevista con Armadillo? Sí. Mi primera entrevista de cualquier cosa. Es que chido, gracias. Tú sabes cuánto me intimidas y tenerte aquí en el podcast. Es el episodio número 28. Solo me tomó 28 episodios para agarrar el valor para finalmente entrevistarte. Porque la dinámica de entrevistar es que tienes que tener muchas preguntas para la persona. Y es difícil cuando ya vamos para 10 años de casados. Fuimos novios por como 4 o 5 años. Sí. Entonces, no te quería hacer preguntas que yo sé la respuesta porque siento que eso es obvio. Entonces, pensé duro. Entonces, a ver cuánto dura esto porque no tengo tantas preguntas de curiosidad. Pero sé que hay algunas cosas que serían muy genial que pudieras compartir con la gente. Ok. Pero, más que nada, aprovechando la situación, aprovechando... ¿Cómo se diría? ¿Ves? Me pones nervioso. Aprovechando... Aprovechando lo que estamos pasando ahorita como iglesia. Quería entrevistarte y hacerte algunas preguntas. Pero lo que estamos pasando ahorita es... ¿Qué es lo que tengo en la mano ahorita en este momento? El disco de La Fuente. Yeah. Entonces, acabamos de lanzar nuestro disco la semana pasada como iglesia. Y Mimi siendo la... No nomás la pastora de alabanza, sino directora creativa y jefa de la iglesia. No. Tu jefa, sí. No, no es cierto. Mi jefa. Tu jefa, no. Pero ella estuvo bastante... O sea, 100% involucrada en este disco. Sí. Tanto escribiendo, como diseño, como mezcla, como grabando. O sea, como... En el momento tocando las canciones. Tú estás al frente de todo y... Sí, no sé. Ni sé a dónde ir con esto, pero... Estás nervioso, ¿verdad? Sí. Pero estoy bien emocionado que esto finalmente salió. Ha sido algo... ¿Por cuánto tiempo has querido sacar un disco? Sí. Híjole, como... Ocho años, yo creo. O más. No, más, más, más. Desde que dirigíamos la alabanza juntos. ¿Te acuerdas cuando grabamos con Andy y todo? Que teníamos como dos canciones y ya... Era como que un sueño. Sí. Pero un disco así, yo creo que sí, como ocho, nueve años. Y recuerdo que hicimos un disco que fue como cinco canciones, pero fue así hecho en casa, hecho por nosotros. Sí. No, no fue la gran calidad ni nada, pero... Eso fue así que como seis años, ¿no? Siete. Sí, unos seis años. Ajá, y... Pero la verdad no teníamos ni idea de cómo grabar. No, de nada. Nada. No teníamos idea de nada, de nada. Pero... O sea, fue padre porque... Bueno, la verdad luego lo grabamos mal. Te acuerdas que vendimos unos discos que cuando ya los ponías a tocar no estaban grabados en un formato correcto. Bueno, fue un caos. Entonces nos rendimos, pero sabíamos que teníamos que hacerlo. Y tardó mucho para hacerlo bien. Pero fue emocionante el proceso de este disco. Yo nunca había hecho esto. O sea, creo que nadie aquí en la iglesia lo habíamos hecho. Fue muy emocionante. Y yo aprecio toda la ayuda de todos los que nos ayudaron. Taylor, Barriger, Jenna, Steven animándonos. Este, la familia Bremer también, que estuvo súper involucrada y ayudó demasiado en esto. Y la verdad estoy feliz con el resultado. Es nuestro primer disco. Sí. Y me encanta. Me encantan las letras. Me encanta... Me encanta como tanta gente puso su corazón por esto. Ya. Entonces, regresando al pasado, tú y yo nos... O sea, básicamente nos... No nos conocimos en la banda, pero... Fue ahí donde yo sentí que te empecé a conocer más... Más de cerca y... Ajá. Fue en la banda... Y yo he contado esta historia varias veces antes que me enamoré de ti. Fue... Entonces, no sé si quieres... Regresando a esos tiempos... Ajá. ¿Tú no habías cantado antes, o sí? En el baño. Ajá. En la regadera. Es que es... Es... Mira, es... Es la historia es larga, pero así en pocas palabras... Y yo personalmente no soy buen músico. Honestamente, no soy buen músico. Pero cuando te... No, no, en verdad, en verdad, en verdad. Como hablando con teoría y todo. En buena onda. No soy muy buena. Pero yo... Yo... Mi mamá nos metió a clases de música cuando yo tenía como cinco... Seis años. Cuando apenas estás como que aprendiendo a leer y todo. Entonces, fuimos a clases de piano, guitarra, flauta, solfeo, canto. Y yo siempre he sido, pues, chaparrita. Entonces, yo me frustraba mucho porque en la guitarra me quedaba enorme. Entonces, yo sí estudié música como por un año. Aprendí un poco de piano. Este... Aprendí un poco de... De... De cantar. Pero... Siempre era como que un curso de seis meses y teníamos como que una graduación, ¿no? Y venían todos los papás y se rentaba a un salón de eventos. Y yo me acuerdo que hubo una canción que mi... Mi... Mi profe me dijo, quiero que tú cantes el coro. Y la verdad, yo... Wow. Creo que no te... Creo que ni sabes de esta historia. No. Pero... Yo me frustré mucho porque... Es que soy muy nerviosa. Soy un poquito ansiosa y cosas así, ¿no? Y un poco tímida. Pero... Ahí tendríamos eso. Ahí tendríamos eso, sí. Pero yo me acuerdo... Yo tenía como seis años. Y fue... ¿Recuerdas con la mujer que era árabe que da clases de ballet y todo eso? Fue ahí en su salón, mi graduación, recuerdo. Bueno, muchos no saben de eso, ¿verdad? Pero bueno, es un lugar aquí en Tecil. Era la única árabe de todo Tepic. Ajá, sí. Y tiene como un salón, ¿no? Y ahí... Hicimos esa graduación de ese curso, me acuerdo. Y el profe me puso a cantar un coro. Y así, si soy honesta, fue horrible. Yo estuve tan nerviosa que canté como... Así, o sea, ¿en serio? Fue horrible, desentonada. Yo como... No sé, horrible. Neta, neta, fue horrible. Yo dije, yo nunca en mi vida voy a cantar. Yo no sé hacer esto. La guitarra me queda bien grande. Ni siquiera alcanzo... Mis brazos no abarcan la guitarra. Ese día hice mi examen de flauta y mi flauta, la mía la olvidé, de nervios. Use la flauta de alguien más que volvía como a cebolla. ¡Fue horrible! Y yo dije, yo nunca en mi vida, yo nunca voy a hacer música. No, no. Tenía como seis, siete años. Mi hermano, tú conoces a mi hermano. Es demasiado buen músico. Mi hermano, lo que le pongas, toca, es... Sí, hasta la fecha yo creo que es el... Mejor guitarrista que yo conozco. Y de los mejores músicos que he conocido. Sí, es demasiado bueno. Y él sí siguió, él siguió con sus clases, este, solo... Él era pianista y solo agarró la guitarra y empezó... Tú lo conoces, ¿sabes? Todo su proceso fue buenísimo. Entonces, yo ya tenía como ocho, nueve años. Yo dejé de plano así todo, la música. Y luego mi hermana menor, ella empezó a tener clases de piano en nuestra casa. Entonces, sí era como que bien tentador. Deja, quiero, pero no. Yo estoy frustrada con esto y yo no soy buena. Hice el ridículo cantando. Yo nunca voy a cantar. Y después, este, yo llegué a La Fuente ya cuando tenía como doce años, más o menos. Y yo de lo que me enamoré. Yo recuerdo, la primera vez que yo llegué a La Fuente fue de La Alabanza. La Fuente en nuestra iglesia. Sí, nuestra iglesia, La Fuente. Ajá. En ese tiempo se llamaba Centro de Vida, ¿recuerdas? Y era una iglesia súper chiquita. Que es ciento cincuenta personas, yo creo. Sí, menos. Sí, o sea, era en un lugar bien chiquito, ¿recuerdas? Y yo recuerdo el primer día que entré, o sea... ¿Estaba dirigiendo mi papá todavía? No, tu papá no estaba, recuerdo. Sí, era otro pastor. Pero dirigió Cristi, ¿recuerdas? Y era una de las chicas que dirige aquí antes. Y honestamente, o sea, yo me enamoré de todo. O sea, fue como que... Ay, aquí está Dios. En serio. La Alabanza fue así súper especial, súper... Honesta, este... Yo recuerdo diciendo, esta es mi casa, aquí. Todavía no te veía a ti, ¿verdad? Pero... No, no es cierto. Pero esto ya fue después. Pero yo recuerdo ese día que dije, esta, esta es mi casa. Y siempre he tenido como que un aprecio por la música y arte. Pero como que muchos años lo tuve como, no, yo nunca voy a hacer esto. Yo tenía ahí 11, 12 años, como a los 14 años que vino tu primo Andy, ¿recuerdas? Que él sí es una persona súper artística y fue alguien muy... Que nos influenció muchísimo, ¿no? A nosotros con toda esta área del arte. Y yo recuerdo que él me dijo, hey, ¿te gusta la música? Y yo, no, pues sí, me encanta. Y recuerdo que él me dijo, hey, pues intenta tocar algo. Y yo, ay, no, pues yo no sé. Y yo recuerdo que tú eras el bajista. Tocabas el bajo aquí en la iglesia. Y ya éramos amigos, ya éramos un poco amigos. Igual, creo que fue influencia de él. Sí, total. También de mi papá. Mi papá... La razón que hubo tanto énfasis en la iglesia con lo que era música era porque mis papás, los dos son rockeros. Sí, sí, es demasiado. Salieron del movimiento hippie. Sí. Mi mamá cantaba en bares y mi papá tocaba la guitarra eléctrica. Ajá, sí. Y entonces cuando iniciaron la iglesia sonaba como un concierto de rock cada semana. Sí, me encanta. Entonces, pero sí. Perdón, síguile. No, 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 sí. Andy, pues Andy llegó aquí y empezó a influenciar mucho la música. Sí. Y empezó bandas a lo loco. Y todo el lado de arte. Y lo loco de Andy es que aún él lo diría, no era el mejor músico. Era muy creativo, pero no era el mejor músico. Pero empezó y llegó a animar a todos los... Todos teníamos, ¿qué? Unos 14, 15 años. Sí, son súper chicos. Y me acuerdo que tenía sus maestros de música. Porque abrieron la escuela de música, ¿te acuerdas? Con Carlos y... Ah, sí. Y diferentes músicos. Pero él daba historia de música. Sí, 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 sí. Se nos ponía videos y en su casa y... Sí, súper loco. Comiendo quesadillas. Sí, sí. Él fue el que nos inspiró mucho. Y Carlos, lo mencionaste. Él fue el que empezó como a juntarse mucho con mi hermano. Entonces, él me decía, ándale, toca algo, toca algo. Y empezó mi interés por el bajo. Tú eres bajista. Todavía no me gustabas ni nada. No te preocupes. Pero me gusta mucho el sonido del bajo. No sé, porque siempre me ha encantado. Entonces, yo empecé a tomar clases de bajo. Y recuerdo que... Yo no me acuerdo que en ese tiempo yo no te gustaba. No. No me callas bien. Pero es otra historia que Jessy siempre la cuenta oigan en sus prédicas. Un día la voy a contar yo como realmente es porque... Mi niña era mi bully. No es cierto. Él dice eso, pero no es cierto. Qué gacho. Qué gacho. Recuerdo que así me presentó Taylor cuando fui a Camino de Vida. Aquí está la que le decía bullying a Jesaya. Y yo, gracias, Jessy. Un día voy a contar esta historia como realmente es. Pero bueno, nada que ver, nada que ver. Próxima entrevista de la bully de Jesaya. Ya, cállate. El episodio número 34. No sé. No, y después empecé con el bajo. Y la verdad sí me encantó. Así empecé como que a tocar y todo. Y tu mamá después me invita a tocar con ella. Y pues yo, la verdad, yo no era muy buena majista. O sea, yo creo que yo me equivocaba. Yo pedía subir con mis notas todavía porque no me sabía las canciones. Y me sentía súper insegura. Este, pero recuerdo que empezamos una banda de mujeres. ¿Te acuerdas? Con tu hermana, siendo nuestra baterista. Otras chicas de aquí de la iglesia. Empezamos una banda de mujeres. Pero no tenían, no éramos de alabanza ni nada. ¿Cómo se llamaba? No, no quieren saber. No, no quieren saber. Ahora no tienes que decir cómo se llamaba. No, 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 no les voy a decir. No. No, 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 no. Literal, no me acuerdo cómo se llamaba. Sí te acuerdas. No. Ni yo me acuerdo. Sí te acuerdas. Pero bueno, era... Me hizo caras. Obviamente nadie puede ver. Me hizo caras. Bueno, pero fui... No, dinos cómo se llamaba. Come on. Ya, ya, ya. Pues fue una banda de mujeres. Es una entrevista exclusiva con Mimi y Hansi. No nos vas a decir cómo se llamaba tu banda. No. Entonces, este... Entonces fue chido porque... O sea, era una banda que no tenía nada que ver con la iglesia. Nada más nosotros escribíamos nuestro rollo y... No puedo creer que no nos dijiste cómo se llamaba tú. Ya me acordé. Ya me acordé. Lo puedo decir. Dame permiso de decirlo. Bueno, está bien. ¿J Freak? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Por Jesus? ¿Jesus Freak? Algo así, sí. Sí, o Jesse Freak. También. Aparte... Tenía como 14 años. No me juzguen. Entonces, este... O sea, teníamos esta banda y yo me acuerdo que la chica que cantaba con nosotros, buenísima, tenía muy, muy buena. Ella, su papá, casi no la dejaba como que venir a la iglesia y todo. Entonces recuerdo que un día Andy, tu primo, planeó ir a la prisión de menores. Y él quería hacer como todo un concierto y él llevaba a su banda y nos dijo a nosotras, ¿quieren tocar? Y pues nosotras, pues sí, ¿no? Vamos. Y recuerdo que ensayábamos y todo. Y el mero día, justo cuando llegamos aquí a la iglesia para irnos todos, nos habla nuestra cantante y dice, hey, mi papá no me dejó ir. O sea, no puedo llegar. Porque era una prisión para menores. Ajá, sí, sí. Y todos teníamos como 15. Sí, estábamos súper jóvenes, sí. Y me acuerdo que Andy me dijo, hey, pues tú canta. Y yo, estás loco, yo nunca he cantado. Por favor, tú canta. Y yo, no, yo no canto, ¿no? Y recuerdo que al llegar a la prisión yo estaba súper nerviosa y dije, yo nunca en mi vida he cantado. Bueno, sí, esa vez que hice mi graduación chafa. Y estaba súper nerviosa, pero súper nerviosa. Y dije, yo nunca he cantado menos tocar y cantar. Yo no puedo hacer esto. Pero al llegar a la prisión, no sé qué pasó adentro que no nos dejaron pasar. Entonces, como que, ah, sí, yo no voy a cantar, ¿no? Entonces, este, pues no pasó, no pasó. Pero me acuerdo que, que un día yo estoy en mi casa, era un sábado, era grupo de jóvenes. Yo era parte del grupo de jóvenes, ¿no? Y recuerdo que Andy me llama y me dice, hey, este, ¿sabes qué? No hay quien dirija la alabanza. El pastor está afuera, la directora de la alabanza está en Noruega. No hay quien dirija. Necesito que tú cantes conmigo esta noche. Eres tú o vamos a poner un disco. Y yo fue como, este, me dijo, te hablo en cinco minutos. Y me cuelga. Y yo estaba, colgué y fue como, yo nunca he cantado. ¿Cómo he dirigido la alabanza? O sea, nunca en mi vida he dirigido, nunca he, o sea, ¿cómo? Y me marca otra vez en cuanto yo descuelgo. Le digo, sí, lo hago. Y le colgué. Y después estuve como, ¿qué hice? En verdad. En verdad. Y ya me dijo, me vuelve a marcar. Y, hey, vente, te espero a las cuatro, a las seis, inicia la reunión. Vente y que no sé qué, qué canciones quieres hacer. Yo, no sé, no tengo idea. Yo nunca he cantado. Y recuerdo que llegué ese día, tú tocabas la acústica. Tu primo Frank también estaba aquí. Y yo estaba como, ellos son demasiado buenos músicos. Yo nunca, nunca he cantado así en público. O sea, nunca. Y, no, fue súper chistoso que llegué. Creo que ni tú. Creo que ese día fue la primera vez que como que dirigimos. No me acuerdo. Yo canté. Ajá, tú y Frank también en inglés. O sea, fue, fue. Sí, o sea. Andy, eras la persona más artística y creativa. Y era obvio que no teníamos ningún plan. No. Entonces, yo recuerdo que llegué y pues le dije, bueno, creo que me sé esta, esta. ¿Qué tono? Yo no tengo idea. Yo no sé de tonos. Yo no sé de nada. Y él me ayudó en ese rato. Tú también me ayudaste. Y recuerdo que dirigimos esa noche. Y sí, fue súper especial. No sé si tú lo recuerdas. Creo que no lo recuerdas. Sí, sí. Y yo estaba, o sea, temblando y en shock. Y no sé, fue muy padre ese día. Entonces, después recuerdo que Andy habló conmigo y me dijo, hey, tú necesitas trabajar este lado de cantar. Tú necesitas desarrollarlo más. Y yo, es que yo, es que yo no soy cantante. O sea, yo, no, no sé. Yo, no, o sea, no, yo pensaba que no, ¿no? Y empezó ahí como que el proceso, ¿no? Al mismo tiempo teníamos una banda, yo y Andy, y había otra gente involucrada. Y era una banda de como un rock, hardcore. Ajá, me encantaba. Era como, queríamos ser como tipo The Clash, pero gritábamos. Entonces, era como, no sé, Inglaterra, más las bandas más famosas como The M.O. Scream Out, más, todos nos vestíamos con playera blanca y pantalones de mezclilla. Y yo creo que... Skilly, todavía ni entraban los Skilly. Sí, íbamos y comprábamos los pantalones de mujer. De mujer, sí. Porque no vendían de hombre. Y los rayábamos y ahí primero cantaba otro primo mío. Todos mis primos han venido aquí a tocar. Y cuando él se salió, yo empecé a cantar. Ajá. Pero era más gritar que cantar. Y se convirtió como en una banda, sí, bastante pesada. La regla era, si nos bajábamos sin sangrar, no valía la pena. Entonces, cada servicio, servicio, cada vez que salíamos a tocar, terminábamos con sangre en algún lugar. Sí. Entonces, el baterista llenaba... Sí, recuerdo. Sus parches. Y era parte de tener la playera blanca. Es que te limpiabas la sangre en la playera. Entonces, era... No, feo. Y sabe que era... Pero era súper chido porque en Tepic, o sea, era como que eran las tocadas, ¿no? Nos invitaban a como... Pero eran tocadas de ska. Nada que ver. Era ska o como dark metal acá medieval. Y un poco de reggae. Donde todos actuaban como Game of Thrones o algo así. Y mataban pollos. Y llegábamos nosotros los cristianos y éramos mucho más fuertes que ellos en la música. No, no. Sí, era... Pero llegó a ser muy violento. Bueno, sí. Y hubo una ocasión donde se puso muy fea la cosa. Nos querían robar nuestro equipo. Sí. Y nos amenazaron. Y feo. Una de las bandas se puso muy celosa. Total, llegamos al acuerdo donde íbamos a tocar eso. Pero fue chido porque de ahí se fueron a otro género. ¿Recuerdas? Sí. Empezamos una banda juntos. Entonces, ahí fue cuando ya... Era como, ok. Jesse sabe gritar, pero que no cante. Entonces, ocupamos algo más dulce. Y me acuerdo estando sentados y Andy diciendo, es que quiero hacer algo con Mimi. Y fue como, ok, va. Agarramos a Mimi. Yo, la verdad, no... O sea, no te conocía muy bien. Y obviamente, por tanto bullying que me habías hecho. Ay, qué mentira, no. No. Pero, pero por, no sé, por ese tiempo no, pues no éramos amigos ni nada. Entonces, era un poco más, no sé. Sí. Total, qué chido que Andy nos juntó. Sí. Y empezamos a cantar como... Sí. Folk. Sí, folk. Que me encanta el folk. Empezamos esa banda que se llamaba Miet. ¿Recuerdas? Sí, que todos nos decían Miet-da. ¿Es verdad? Sí. No sabía. Por gachos. Entonces, quedamos la banda Miet-da. Pero, ajá, Miet. Me encantaba. Y también fue así folk, este... Un poco indie, ¿verdad? Pues éramos, creo que nuestras influencias más grandes eran Regina Spector. Sí. Arcade Fire. Total. También... Bright Eyes. Bright Eyes. Ajá. Rosie Thomas. Ah, me encanta. Gerardo. Y luego, sí. Bob Dylan, Johnny Cash. Todos ellos. Sí. 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 Y empezamos esa banda. Y fue bien interesante, ¿no? Como escribir... Era una banda que no tenía nada que ver con la iglesia. O sea, bueno, éramos músicos de la iglesia, pero esta banda tocábamos en bares. Fuimos a Mazatlán a los carnavales. Fuimos a Mazatlán a los carnavales, junto con Jucum, ¿recuerdas? Era bien divertido. Y tocamos también una vez... ¿Cómo se llama este lugar? The Box en Mazatlán. Mazatlán. Fue muy especial, ¿no? Pero era como era un género muy raro, ¿sí? Era un concierto cristiano. ¿Te acuerdas que era un concierto cristiano? Y nosotros nos subimos, somos como once los que fuimos. Sí. Y entonces teníamos violinista, dos acústicas, eléctrica. Teníamos alguien que tocaba el hacha. Y luego teníamos alguien que tocaba el hacha. O sea, literal, agarraba un hacha y fingía como si estuviera... Como si era una guitarra. Entonces, en el concierto cristiano, todos nos miraban como, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Ya sé. Queremos alabanza, queremos... En ese tiempo estaba muy famosa la de semilla. Semilla de mostaza. Si tuvieras fe como un grano de mostaza. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Y nosotros nos subimos cantando campeón. Todos vamos a morir. Sí, campeón de idiotas. O sea, teníamos canciones bien. Yeah. O sea, fue divertido que todo mundo se salía durante nuestro concierto. Pero ¿recuerdas una vez que tocamos en un bar aquí en Tepic? Ajá. Tocó una banda, pero así banda, banda, tipo como banda de Sinaloa. ¿Cómo se dice ese estilo? No sé, como... Sí, banda. Tuva y todas esas cosas, ¿no? Sí. Y estábamos en un bar y había... O sea, ya había gente súper ebria. O sea, pero mal, mal, mal. Y recuerdo que ya nos tocaba subirnos y nos subimos. Y se levantan dos, tres personas bien ebrias. Esto sí es música. No, que todas esas bandas. Como gente sí apreciaba lo que hacíamos. Pero sí era algo muy diferente. Y luego estás en Tepic. O sea... Sí, ¿no? Sí, fue padrísimo. Tocábamos en la universidad varias veces. En la universidad varias veces, sí. Sí, fue... Sí, fue muy, muy... Fue padre. Fue muy padre. Y ahí como que empezamos a escribir canciones y... Ver muchas películas artísticas y... Personalmente fue uno de mis tiempos favoritos porque yo siempre he tenido mucho aprecio por el arte. Yeah. Pero no crecí en una familia que es como que muy... Aunque sí son artistas, pero muy diferente, ¿no? Entonces, fue padre como que aquí en la iglesia encontrar ese lado. Poder desarrollar ese lado artístico. El pintar, el... Este... Música. Simplemente sentarte y ver películas o nomás apreciar arte. Para mí fue un tiempo súper chido. Súper, súper chido. Y ahí empecé a conocerte más. Entonces, creo que con Miet... Viajando, este... Escribiendo... Sí, no. Fue padre porque eso también nos unió mucho como grupo de alabanza. Porque Andy era nuestro líder de alabanza también. Entonces, éramos una banda de alabanza, pero afuera no tocábamos canciones de acá, ¿no? Y fue súper chido como... Creo que también tú empezaste a desarrollar mucho el lado de la música. Yesaya dirigía al alabanza. Él nunca va a decir esto, pero... Yesaya dirigió al alabanza por... ¿Cuántos años? ¿Cinco, seis años? Sí. Demasiado. Demasiado. Empezó... Pues tu casa... Empezaste con la acústica. Yeah. Entonces, fue muy, muy padre. Y después de Miet... Recuerdo que... No me acuerdo qué onda fue cuando... Fue una tocada que tuvimos que después nos dimos cuenta. O sea, ¿sabes qué? Somos llamados a dirigir la alabanza. Totalmente. O sea... Sí está divertido esto. Llegó un momento como banda que era como que... Ok. O le vamos a echar 100% aquí. O... Terminar la banda y qué bueno que hicimos esto. Sí. Y... Sí. Andy salió y empezó con sus proyectos. Hasta la fecha él hace música. Ajá, sí. Y se mudó a Estados Unidos y todo. Sí. Y todavía hace música increíble. También tiene un podcast. Entonces... Pero nosotros acá en Tepic... Pues sentimos que era tiempo para echarle ganas a la iglesia. Total. También, o sea, entramos en cosas como... Entramos a Vanguardia, que es nuestra escuela bíblica. Ajá, sí. Y nos involucramos con niños, con... Sí. Con diferentes áreas. Fue ahí también, justo antes de entrar a Vanguardia, que yo tuve mi encuentro con Dios. Porque en todo este proceso... Yo estaba lejos de Dios. Sí, sí. Y teníamos como 15 años, 16. Estábamos súper chicos. Y... Súper chicos. Sí. Entonces yo... Yo me obsesioné con... Con arte, con... Con alguna literatura ahora que lo... Me acuerdo de películas. Era la gran... El... No sé. Donde yo me metía y era bastante emo. Ahora lo veo. Pero emo. Y... Sí. Sí. Enneagram 4, ¿no? A todo lo que era. Y... Y fue hasta los 17 años. De 18 que entramos a Vanguardia. Yo tuve... Yo tuve un encuentro. Tú... Pues te metiste a la iglesia de lleno. Sí. Y a lo mejor se podría ver como que nos fuimos muy aburridos de la nada. Pero empezamos a trabajar muy duro en lo que era la iglesia. Entonces ya no era... Haz lo que quieras. Mira arte. Claro. Ya estábamos de meter arte a todo lo que hacíamos en el grupo de jóvenes. Sí. Y creo que ese tiempo fue bueno. Ya. Porque nos... O sea, nos hizo hacer arte a donde fuera que fuéramos. Porque recuerdo que empezamos... ¿Te acuerdas de ese grupo de adolescentes? Ya. Y fue arte. Que de hecho se llamaba Catizo. Que era crear. Ya. Y todo... Todo eso de artístico lo vimos ahí con los niños. Recuerdo. Y era... Era un tiempo de arte. Cada sábado. Padrísimo. Después... Estamos obsesionados con Art Attack. Sí. Sí. Teníamos... Con uno de mis mejores amigos de ese tiempo. Teníamos una empresa de camisas que se llamaba Fideo del Oeste. Sí. Sí. Ya no creo que hay camisas, pero... Y nuestro... El lema era destruye tu vida y sea un artista. Sí. Nuestro lema de vida. Ese todavía es. Sí. O sea, todavía lo es. Creo que empezó como un juego, pero honestamente es nuestra vida. O sea... Sí. Y me encantó. Así le voy a poner a este podcast. Destruye tu vida y sea un artista. Y sea un artista. Con mi mix Hanson. Ah, cállate. Sí. Pero sí fue muy chido. Y después de ahí... O sea, ya como que empezamos a tomar más en serio la alabanza. Personalmente. Porque recuerdo que yo me fui a una de nuestras extensiones. Que está aquí cerca, en Valle de Mayarit. Y yo empecé a tomar la alabanza ahí. Sí. Y empecé pues a dirigir. También en eso empezamos ya como que a tocar ya más los domingos con tu mamá. Tu mamá tenía su banda. Y... Fue muy padre. Aunque éramos músicos del grupo de jóvenes, pero... Y luego Miet en sí, sin Andy, algunos de los músicos se volvió el grupo de alabanza del grupo de jóvenes. Ajá, sí. De jóvenes. Pero eso ya fue un poco después, recuerdo. Y sí, empezamos a hacer los músicos de jóvenes. Yo recuerdo después, tú tomaste adolescentes. Y después pasamos a tomar, bueno, tú, a tomar jóvenes. Y recuerdo cuando tú tomaste jóvenes, yo ya como que, ok, ya tengo que enfocarme en jóvenes también. Y todos nuestro grupo de amigos fuimos como cambiando. ¿Recuerdas que adolescentes ya cambiamos? Hasta armar un buen equipo para el liderazgo de jóvenes. Y yo era tu novia. Recuerdo que fue un año y medio y ya después nos casamos. No, no más. Como... Tú lo tomaste a los 18, 19. ¿Y lo fue jóvenes? Ajá. No, 19. 19. Fueron dos años. Dos años, sí. Y recuerdo que ya ahí como que empezamos a tomar ya más, en serio, la alabanza. Y me acuerdo, mi hermano tenía su banda, ¿recuerdas? Pero él tocaba afuera. Y mi hermano tenía un contrato firmado para abrir a una banda que se llamaba Lu. No sé si algunos se acuerdan de esa banda Lu. Pero el cantante de mi hermano quedó en todo este rollo de la banda Timbiriche. Cuando fue como que todo un TV show así. Ah, sí, cierto. Sí, sí. Entonces mi hermano me habla y me dice, necesito que cantes conmigo porque ya firmé un contrato. Y si no me van a llevar al bote, o sea... Ya. O sea, ayúdame. Y recuerdo que le hice el paro. ¿Te acuerdas? Sí. Y le ayudé a abrir ese concierto. Y de veras, ahí estando en ese concierto yo me di cuenta. Yo soy llamada a dirigir alabanza. O sea, yo no soy... Yo no... Yo no... Porque había miles de personas. Sí, sí, sí. Que tocó cantar. Que eran covers, ¿no? Sí. En canciones así. De la quinta estación. Creo que canté uno y ayudé a otro... A otro cantante de armonías y todo eso. Pero ahí... O sea, sí, la experiencia fue divertida. No voy a decir que no. Pero yo ahí, en serio, me di cuenta y sé que Dios me habló ahí. Eres llamada a dirigir alabanza. Ya. O sea, no tiene nada de malo lo que estás haciendo, pero eres llamada a dirigir alabanza. Y recuerdo que... Te dije después, ¿sabes qué? Sí, sí, sí. Fue una experiencia chida, pero... O sea, no. Yo soy llamada a dirigir alabanza. Y recuerdo que... Que... Después empezamos ya bien con lo normal. Pero yo todavía tenía mucha... Soy un poco... Soy tímida. Y... Me daba todavía mucha pena como yo dirigir la banda. Entonces, yo recuerdo que como por cuatro años tú dirigías la alabanza. Y luego parábamos la reunión y dábamos como quince minutos. Dar como un bocadillo. Así como... Sí. Como un lonchecito. Yo qué sé. Nada más para dar tiempo a que tú te cambiaras para salir a predicar. Porque yo no me animaba a dirigir alabanza. Era como... No, Jessy. Yo dirijo una, pero te ayudo y soy tu coro. Y fue así por años, ¿no? Recuerdo. Parabas toda la... Hasta atrás. Atrás de la batería. Casi, casi. Es que no sé. Me daba mucha vergüenza. No sé. Aunque sí disfrutaba lo que estaba haciendo. Y que fueron así como cuatro años, ¿no? Más o menos. Sí, fue mucho tiempo. Mucho tiempo. Hasta que un día tu mamá... Tu mamá me dijo, oye, ¿sabes qué? Voy de viaje. Este domingo no tengo quien dirija. Te quedas con mi banda. Y yo así como... Pero yo no dirijo alabanza. Yo soy coro en lo normal. Y yo así como... Pastora, no. Yo no puedo. Y me dijo, no, no. Por favor, hazlo. Hazlo. Por favor. Yo no voy a estar. Te dejo mi banda. Y su banda eran puros músicos. ¿Te recuerdas, no? Sí. Súper grandes. Yo tenía como 23. Yo tenía como 23 años. Sí. No, fue... Recuerdo ese domingo el ensayo. Estuve súper nerviosa, ansiosa. No dormí. Dirigir esa mañana fue así. Eran dos reuniones. Estuve súper nerviosa. O sea, yo... O sea, ni me... Me acuerdo que yo no estaba súper nerviosa. Ni quería ver a la gente. Ni nada. Pero recuerdo que esa vez... O sea, tu mamá regresó y me dijo, Ey, ¿sabes qué? Te voy a dejar más. Quiero que dirijas más. Te voy a dejar mi banda. Y yo como, no, no, no. Yo no hago eso. Sí recuerdas, ¿no? Sí. Y fue así un proceso muy... Muy chido, pues. Pero sí, creo que sí un proceso donde... Dirigías con los ojos cerrados. Sí, totalmente. 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 Y... Tomó años. Mucho, mucho. Sí. Y yo recuerdo que... Yo trabajaba en la escuela bíblica también. Y recuerdo un día que tu papá me habla a su oficina y me dice, Ey, Mimi. Este... He estado orando. He tenido sueños acerca de ti. Él me decía, yo nunca sueño... No soy alguien como que Dios le habla mucho a través de sueños, pero Dios me estaba hablando acerca de ti a través de cosas que he estado soñando. Y creo que es el tiempo de que salgas del Instituto Bíblico y te enfoques aquí en la iglesia. Y quiero que tú tomes la alabanza de la fuente. Tú estabas en esa junta. Yo estaba en shock. O sea, yo dos, tres domingos había dirigido... O sea, dirigía en la normal, pero era muy cómodo porque estaba contigo. O sea... Y de pronto me dice eso, tienes que dejar todo para enfocarte acá. O sea, ¿cuándo? Ya habíamos contratado a alguien para que tomara la alabanza. Y de pronto me dice, tu papá, eres tú. Vas a ser tú. Y yo recuerdo estaba... O sea, en shock de... Pastor, le dije... Yo recuerdo que le dije, Pastor, yo no... Yo no dirijo alabanza. O sea, yo soy... Yo nomás soy corista. Aunque yo sabía, ¿sí me entiendes? Que sí, era algo que yo tenía que hacer. Pero me conoces. Y aparte soy un uno que no se anima a hacer cosas por fallar, ¿me entiendes? Sí. Entonces, sí fue un proceso. O sea, a los 22, 23 años como de... Ay, yo no estoy lista para esto. Tengo 23 años. Los músicos son súper grandes. Sí, y lo que había pasado era el pastor de alabanza de muchos años. Yo creo que casi 10 años. Ajá, sí. Se había ido. Dios lo llamó a plantar una ilusión. Ajá, es cierto. Entonces, él salió. Ajá. Y quedé yo más o menos, y otros muchachos, y mi mamá, y... Era un revoltijo. Y la manera que nos manejábamos como iglesia era por bandas. Ajá, sí. Era cada quien tenía su banda, su estilo, sacaban sus canciones. Sí. Y aún sus traducciones, ¿te acuerdas? Sí, sí. Era como... Un caos. Era un caos, la verdad. Y finalmente, pues, llegó el punto donde, ok, ocupamos una persona al frente de esto. Sí. Y encargado de... Porque me tocó una vez que... Por tener diferentes bandas, y cada banda tenía su estilo, una vez me tocó ver cómo entró una pareja. Sí. Me preguntaron, ¿quién va a dirigir la alabanza hoy? Yo dije, ¿quién? Y se salieron y dijeron, ahorita regresamos a la prédica. Sí. Y, ajá, a mí me devastó de que... O sea, yo soy una de estas bandas, me parte el corazón que gente... Gente llegue esperando una banda. Sí. Y, o sea, la calidad sube y baja, los estilos suben y bajan. Sí. El corazón, la pasión sube y baja. Y ya... Lo bueno es que mi papá terminó viendo esto. Mi papá, para los que no saben, es el pastor de la iglesia. Sí, sí, pastor Diego, lo amamos. Llegó y, sí, te pidió que tomaras el grupo de... Ajá. Todo, lo que era toda la alabanza. Todo, y, o sea, yo tenía 22, 23 años, fue una locura, yo estaba como... Y creo que eso también me asustaba, era como... O sea, estamos hablando de músicos de 30, 40 años, o sea, tengo 22... ¿Sí me entiendes? 22, 23, sí, nos casamos a los 21, tú y yo. Más o menos, era como 22 años. Porque, bueno, no, no quiero decir que no fue a los 22, pero lo que pasó justo después fue lo devastador. Ajá, sí, yo tenía como 23, más o menos. Sí, entonces empezaste a dirigir y como a los seis meses... Sí, tu papá habla conmigo, ajá, tu papá habló conmigo un diciembre sobre tomar la alabanza y todo, y me dijo, piénsalo, termina el ciclo de la escuela y todo, y yo entré 100% a la fuente ya como en enero. O sea, estar aquí, obviamente ya trabajaba aquí, pero estar 100% aquí en la fuente. Y se hizo... Recuerdo que fue en mayo cuando ya se hizo oficial, como que esto va a ser así, vamos a denunciarlo a todos. Y recuerdo que me entrega tu papá la alabanza como en mayo, más o menos. Y yo en julio, yo pierdo la voz completamente. Así, junio, julio, completamente. Y cada vez que cantabas te bajabas, o sea, a la tercera canción ya no podías cantar. Sí, yo ya no podía, ya no podía. Y eso fue súper frustrante. O sea, en el momento cuando dije, ok, señor, yo sé, tú me estás llamando a hacer esto. Y cuando lo acepté, ok, sí, soy llamada. Perdón, ha sido un proceso de años, sí, soy lenta para procesar las cosas. Pero ya tenía como 23 años, más o menos. Y me acuerdo que dije, ok, sí, lo voy a hacer y Dios va a ayudarme y voy a encontrar la forma de hacerlo, bla, bla. Y al mes y medio, pum, pierdo la voz. Totalmente. Recuerdas, no podía ni hablar. Fue súper frustrante. Fui con varios doctores. O sea, tienes una infección en la garganta, infección. Y tomé antibiótico. Si fuera macho en este momento, daría toda una broma de, yeah, qué bueno, la mujer no pudo hablar. Sí le hiciste. No, pero sí le hiciste en ese tiempo. Eres un macho de aquellos que no. No, no es cierto. Pero sí fue súper frustrante. Porque era como, ok, Dios, me llamaste a hacer esto y ahora lo que necesito no lo tengo, que es la voz para dirigirlo. Yo en mi mente, pensando eso. Y pues los doctores decían que tenía una infección. Tomé antibiótico un mes, dos meses. Y, o sea, así como tratamientos y todo. Hasta que alguien me dijo, ¿sabes qué? Ve con un otorrinolaringólogo. Que te cheque. A ver, trata de decir esa palabra, Jessy. Perdón, perdón. Ahí te va. Otorrinolaringólogo. Ay, sí. Ahí vi corazón te descorazonaré. Corazón te descorazonaré. Bueno, pues, nada que ver. Pero ahora todos están intentando decirlo, ¿verdad? Sí. Dino si puedes decirlo. Otorrinolaringólogo. Ok. Y entonces fui con un otorrinolaringólogo. Otorrino, más fácil. Otorrino. Y la señora me checa y me dice, ¿sabes qué? Me dice, tú tienes, tienes nódulos en tu, en tus cuerdas. Me dijo, yo puedo checarte, pero te tengo que mandar con un foniatra. Que el foniatra es el doctor de la voz. Estoy muy raro, pero sí. Y ella me vio y me hizo todo un estudio y me dijo, sí, tienes, tienes un nódulo. Y después me dice, mira, voy a ser muy honesta contigo. Tenemos que analizar todo bien, que no sea un nódulo de cáncer, que no sea, o sea, algo más, más fuerte que un simple nódulo en tus cuerdas. Hoy, la verdad, tú me conoces, yo soy como que mi mente es así, se mueve súper rápido. Y yo me imaginaba, tengo cáncer, tengo 23 años, nunca voy a lograr dirigir la alabanza. Como todo en mi cabeza, así, nunca voy a ser mamá y Jessy se va a quedar solo. Yo recuerdo, tú recuerdas, yo salí de ese consultorio, o sea, súper mal, súper, súper mal. Y hice mi cita con el foniatra, que duró, uf, como dos meses para que me pudiera ver. Yo en ese tiempo estuve como, llegué a inyectarme un poco de cortisona para poder desinflamar mis cuerdas y poder cantar en eventos. Recuerdo que tuvimos anónimo y la verdad, yo dirigí esa vez así, súper mal, ¿no? Y recuerdo que Enrique Bremer me dijo, hey, porque él escuchó mi ronquera y me recuerdo que él me dijo, hey, sé diligente con lo que Dios te ha dado y chécate bien. Y entonces fue que hice todo lo del otorrino, fui al foniatra. Entonces cuando yo, yo voy con el foniatra y me ve y me escucha, me dijo, mira, no te puedo hacer ningún estudio hasta que pase un mes y medio más. Necesito que no hables para nada. Yo te escucho muy mal, te escucho muy, muy mal. Entonces, y ella fue la que me dijo, yo creo que hay que ir pensando en ir cambiando de profesión. Porque cuando le dije que cantaba, me dijo, ve pensando en cambiar de profesión, así, sin verme ni nada. O sea, tienes que ir cambiando tu profesión. Y yo, ok, está bien. Fue, yo creo que fue de junio a noviembre muy difíciles para mí. Con ese, peleando con ese, pues, peleando con ese sentimiento de Dios, tú me has llamado, pero ahora no tengo lo que necesito. Es obvio que no, no voy a hacer esto, ¿no? Y yo recuerdo que subí con tu papá y le dije, pastor, yo no tengo voz, no voy a tener voz. O sea, yo, o sea, no puedo hacer esto. Y recuerdo a tu papá, es tan lindo que solo me dijo, mira, sigue dirigiendo la banda, ¿va? Haz calendarios, sigue escogiendo canciones, sigue trabajando traducciones, sigue dirigiendo. No te preocupes, si no puedes cantar, dirige esto, dirige la gente. Que no quiero interrumpir la historia, pero cabe decir que en mi opinión, tu habilidad número uno fue desarrollada ahí. Porque, o sea, obviamente me encanta como cantas, eres buen músico, aunque dices que no. No, pero yo creo que el, la habilidad número uno, o lo que Dios más te ha dado, es el equipar y construir equipos. No, gracias. El levantar, el levantar, y creo que viendo la necesidad de, ok, mi mí no puede cantar ahora, lo próximo que entra es tu liderazgo, porque ya no podías, ah, ok, vamos a hacer estas canciones, y ya. Si no tenías que, literal, empoderar a nueva gente, levantar a nuevas personas. Sí. Y en mi opinión, ahorita, ya viéndolo años después, esa es tu habilidad número uno, o el don más grande que Dios te ha dado, es liderazgo. Gracias. Entonces, estoy, 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 estoy muy contento por ese proceso, aunque fue devastador, realmente lo fue, o sea. Yo lloraba cada día, ¿recuerdas? Es difícil, es difícil acumular todo el desgaste, corazón roto, lágrimas, que fueron invertidas en ese tiempo. Realmente fue, fue un tiempo muy difícil, porque aparte, sí era un caos, y aparte tienes todas las cosas pequeñas que no te van cortando, poco a poco, que eran las, competitividad entre músicos, peleas entre las coristas. Sí, no me querían. Gente, gente que no, no, no querían llegar temprano a las nuevas reglas de vestimenta, o cosas que son, que a lo mejor no son tan grandes como que, ah, renuncio, pero me gusta el término en inglés, el death by paper cuts, que es como que muerte por cortadas de papel, que es, que es una cortadita, es otra cortadita, es otra cortadita, es otra cortadita, y nomás se van juntando, y, y nomás quieres rendirlo todo. Sí. Y, ah, entonces tienes todo eso sucediendo, al mismo tiempo tú quedas, pues, básicamente no, no puedes cantar. No. Casi ni puedes hablar. Sí, de hecho, fue como un mes, recuerdas que no. Entonces. No pude hablar. Perdón, interrumpí gravemente tu historia, pero. No, 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 pero, o sea, es cierto, sí fue muy difícil, y recuerdo que llegó diciembre, y teníamos el evento de Navidad, y yo dije, va, voy a cantar ahí, pero, o sea, canté una canción y terminé mal. Sí, recuerdo que, ahí fue donde ya, dije, no, o sea, ya, yo no voy a poder hacer esto, o sea, una canción canté y estoy súper mal, y la, la doctora, me, fui con ella y me dijo, sabes qué, me puso a hacer ejercicio, recuerdo, me puso a cantar ahí con ella, y no podía cantar, y me dijo, te voy a ver en dos meses, otra vez, nada de hablar, nada de esto, ¿no? Y recuerdo que empezamos el año en enero con días de oración, y recuerdo yo abajo en la plataforma, tuvimos un tiempo bien especial, no sé si te acuerdas, fue un día normal, pero fue nuestra noche de oración. Que yo estaba abajo y fue bien, bien hermoso el tiempo, y recuerdos de esas cosas como, no, esas cosas no, esos tiempos bien honestos con Dios, donde le dije a Dios, ¿sabes qué, Dios? Entonces, ya, o sea, está bien, si yo nunca vuelvo a subir a una plataforma, si yo nunca vuelvo a dirigir al avanza, o sea, yo voy a estar bien, pero, ay, quiero llorar, perdón, pero es que sí fue en esos momentos así, súper honestos, yo le dije a Dios, yo, o sea, mi amor por ti, mi, mi pasión, mis ganas de adorarte, o sea, que no cambien, pues, porque. Yo no quiero que a mí me defina estar arriba, ¿me entiendes? Como, yo no quiero que mi identidad sea esa plataforma o ese don, ¿me entiendes? Y recuerdo estando ahí abajo, o sea, llorando, dije, está bien, si yo nunca vuelvo a subir a una plataforma, yo voy a estar súper bien, no hay ningún problema, pero, o sea, yo, que no se acabe, pues, la pasión que yo tengo por ti. Y fue enero, febrero, así, donde ya yo, de veras, en mi corazón era como, que yo solo voy a hacer la logística, ¿no? De alabanza, y está bien. Y recuerdo en marzo que fui ya a un estudio ya, bien profesional, y te ponen la camarita, y ves todo, y la foniatra me ve, y está, está sorprendida, me dice, a ver, otra vez, vamos a volver a checar, y me dice, ¿sabes qué? No tienes un nódulo, tienes dos. Y yo estuve como, o sea, ya, ¿qué otra cosa quiero escuchar? Ya, yo ya, nunca voy a poder cantar. Y, ay, perdón, que me pongo emocional, pero es que sí, fue bien difícil. Y yo recuerdo con esa cámara así en la boca diciendo, ya, ya no voy a cantar nunca. Y luego de pronto yo empiezo a decir, pero mira, ¿sabes qué? Puedes ver tus cuerdas, y puedes ver todo así en una cámara. O sea, tus cuerdas están súper bonitas, están rositas. Ella me dice, yo honestamente, estos meses que te he visto, yo sí pensé que tenías hasta un derrame en tus cuerdas. Y, o sea, yo me imaginé que íbamos a ver, o sea, porque sí tuvimos esas pláticas de cirugías, o sea, que asustan, la verdad. Y de pronto me saca la cámara y todo, y yo estoy así como yo, pues estoy asustada porque, pues, no entiendo qué onda. Y me empieza a explicar, mira, estoy sorprendida, tus cuerdas están súper bonitas, muy hidratadas, muy, el color me dice que están sanas. Me dijo, y estos dos nódulos que tienes, me dijo, son nódulos que puede tener cualquier persona y no se da cuenta. Un maestro que habla mucho, alguien que habla mucho puede tenerlos y no se da cuenta. Me dice, mira, en tu caso vamos a salir adelante, pero necesito que tomes clases de canto, aprendas a cantar. Porque yo ya había cantado desde el 15, 16 contigo, a los 23, 24, eran casi nueve años de cantar a como yo pensé que se cantaba, ¿no? Entonces ella me animó mucho a buscar un profe de canto y yo fui y busqué un profe de canto. Y fue bien difícil aprender a cantar después de haberlo hecho por ocho años, ¿no? Hasta cambiarse como hablas, como cantas, todo eso fue influyente. Sí, mucho. Aquí todavía siento que tengo que aprender más, pero sí me ayudó muchísimo. Y después se vino un proceso como de, ok, poco a poco va, poco a poco. Y tomé otros seis meses casi de poco a poco voy cantando. Pero entendí que lo importante es ahorita el equipo. Oye, pero hasta la fecha tienes profe de canto. Ah, sí, a la fecha todavía. ¿Cuántos años han sido? Tengo 30 ahorita. Han sido como siete años. Siete años de profe de canto. De cada sábado. ¿Y todavía no aprendes a cantar? Todavía me falta. Pero que no es ridículo. Eso sí me frustra. Me frustra que gente piensa, yo no necesito clases de canto porque yo sé cantar. No sé. Pero no se trata de eso, ¿no? Es como el ejercicio. Ajá. O sea, quieres estar marcadito, tienes que mantenerte. O sea, es como ir al gym. Yo puedo ir al... Tú y yo hicimos gym. Yo fui al crossfit. No les digas. No, bueno. Tú y yo vamos al gym. Pero recuerdo cuando hice crossfit. O sea, sí, mis brazos se marcaron y todo. Pero no porque ya fui ocho meses, luego dejé de ir un mes y punto. Se fue. Creo que eso es algo que tienes que seguir manteniendo. O sea, yo admiro mucho cantantes que siguen en clases. O sea, calientan su voz, cuidan su voz. O sea, es como el ejercicio. ¿Quieres mantener tu músculo activo? Tienes que seguirlo activando, ¿no? Sí. Y me siento mal cada vez que le digo a alguien que canta en una iglesia. Como, hey, busca clases de canto porque a lo que brincan es, ah, no sé cantar. Pero no, no es eso. O están pensando, Jessy piensa que no sé cantar. O sea, no tiene nada que ver con eso. Es si ya cantas bien, échale los esteroides, básicamente. Sí. Para poder llevar tu canto a otro nivel. Sí. Y más que nada, poder cuidar esas cuerdas vocales por lo que vivimos contigo. Sí. Yo creo que, a mí me encanta lo que decimos aquí en las fuentes. Nunca nos graduamos. Ya. Nunca pensamos que ya sabemos. Porque creo que ahí es cuando ya estamos. Sí. Este, como si se varados, ¿no? Exacto. Creo que siempre hay algo nuevo que aprender cada día. Entonces, y yo creo que con el arte es así, no termina. O sea, tú puedes seguir aprendiendo, 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 aprendiendo. Cada cosa, o sea. Bueno, me encanta la historia de Radiohead, el guitarrista. A cada, creo que es cada dos, tres años. A lo mejor estoy mal y los fanáticos de Radiohead me van a regañar. Pero él va a diferentes países a aprender diferentes géneros de música. Oh, wow. O sea, él no llega como, ah, somos Radiohead. Ajá. De las bandas más importantes de la historia de la música. Sino siguen aprendiendo nuevos géneros y eso lo siguen implementando. Ah, qué padre. Y es la razón que siguen en la cima. Sí. Es porque siguen aprendiendo. Sí. Y en cualquier instrumento, cualquier, especialmente la voz. Sí. Tienes que seguir aprendiendo. Claro. No, no, nada más. Ah, sé entonarme y ya. No, ya sé. Y nuestra voz va cambiando. Sí. Con el transcurso de los años. Entonces, creo que es bueno. Sí, no puedes comprar una voz nueva. No, honestamente no. No, y creo que ahorita esto que dices de esta banda, creo que para grupos de alabanza también es bien importante mantenernos aprendiendo. Yo, honestamente, a veces no sé qué estoy haciendo, pero me ha ayudado mucho ir a diferentes iglesias. Ya. Como, no importa si es una iglesia chiquita, no importa si es una iglesia bien grande, me encanta observar todo y me encanta preguntar como, ¿por qué haces esto? ¿Por qué se hace así? ¿O cómo lo haces? Y te voy a decir, yo creo que siento que tenemos un buen equipo, pero es porque he tomado de muchas iglesias y, o sea, amigas que están escuchando este podcast, que son directoras de alabanza, yo siempre estoy ahí preguntándoles, a ver, ¿cómo haces esto? ¿Por qué usas MD? ¿Por qué esto? Y, honestamente, es cosas que yo he visto fuera que he traído aquí. Ya. Entonces, y siempre quiero mantenerme aprendiendo de cada iglesia que vamos. Me encanta viajar contigo porque yo puedo aprender tanto. Y tú me has visto, tomo mis notas en mi teléfono, ok, esta iglesia hace esto, ok. Voy a ver por qué lo hacen y voy a llevarlo a la iglesia. Y siento que eso también, aun con nuestros músicos, siempre les he dicho, hey, ¿qué mantenemos aprendiendo? Vean los lives de tal iglesia, este, vean tutoriales, vean, o sea, ahorita es tan fácil en línea poder. Aprender. Aprender, hay tantas herramientas. Entonces, siento que es súper importante para un grupo de alabanza, no nada más decir, ah, ya somos un grupo de aquí, de esta iglesia, y así somos. No, creo que es importante poder aprender de otros. Ya. Y creo que un músico, ay, es súper importante tener ese espíritu de poder aprender de otros. Porque, tú sabes, artistas sí pueden ser muy, como. Competitivos. Sí, competitivos. Y siento que en cuanto empiece eso ya perdimos. Ya. Entonces, yo recuerdo que cambié todo. Recuerdo un día que tu papá llegó súper frustrado conmigo y me dijo, necesitas hacer algo con la alabanza, o sea, necesitamos un cambio. Y fue cuando yo decidí matar las bandas. Ya. Y fue porque yo vi esto en una iglesia. Sí. Que yo pregunté, ¿cómo haces que en una reunión son unos músicos, en la siguiente son músicos y se siente igual? ¿Cómo lo haces, no? Fue, fue en Vino Nuevo, recuerdo. Ya. Cuando íbamos con Pastor Esteban. Ya. Y empecé a hablar ahí con, con, con el siervo. Víctor Flores. Víctor Flores, sí. Y empecé a preguntar mucho y yo regresé y dije, tengo que hacer esto aquí. Y sé que fue un paso súper. Sí, fue, fue devastador. Fue como decir, me voy a inventar un balazo en el tiempo. Y fue ahí cuando yo, yo finalmente ya dejé de dirigir la alabanza. Sí, es cierto. Sí. Y, y hablé con todos los músicos, íbamos a matar bandas. De aquí en adelante no hay bandas. De aquí adelante somos el grupo de alabanza de la iglesia. Ya. Entonces, empezar a arreglar a todos, empezar a enseñarles. ¿Cómo dice Jenna de Camino de Vida? Dice, no bandas, somos un equipo. Ajá. Así es la frase, perdóname, Jenna. Ah, Jenna, sí. Lo dijo, lo dijo ahora que fuimos a la sal. Ella dijo, no somos una banda, somos un grupo de alabanza, creo. Algo así. En algo así, pero sí nos inspiró. Sí. Pero, pero bueno. Pero, o sea, pero tiene razón, o sea, no somos una banda, pues. Somos un equipo de alabanza. Somos un equipo de alabanza. Y eso, implementarlo aquí, recuerdo que sí fue una crisis, uff, súper dura. Porque. Y más porque tú y yo nos criamos como músicos en bandas. Sí. Total. Sí, 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 sí. Sí, entonces, yo, yo tuve que renunciar a mi, a mi forma de, yo sé con qué guitarrista me, me hallo bien y con qué baterista. Y ahora fue como, no. Y, o sea, ¿quiénes son tus amigos? Sí, claro. ¿Con quién estás haciendo la vida juntos? Sí, claro. Y luego de la nada metes un guitarrista, ni sabes cómo se llama. Ajá, sí. Sí, sí fue un reto bien grande. Pero fue, fue súper padre. O sea, sí fue un reto bien grande. Y yo recuerdo seis veces yo hablando contigo, Yesaya, yo ya quiero renunciar. Porque yo no puedo. Y recuerdo. Sí, perdón. No, no, tú dale, tú dale, tú dale, tú dale. Yo me acuerdo un, un, ¿qué fue? Un, después de un ensayo o después de una reunión, que uno de los músicos principales, o sea, ya llevaba meses. Sí. Picándole y picándole y picándole y picándole y tú llegaste mal. O sea, estabas pobrecita. O sea, me sentía muy mal. Y mi única pregunta que pude hacer fue, ¿estás bien haciendo esto el resto de tu vida? Sí. Sí, ya sé. Yo dije sí. Y luego después hubo otra vez, donde yo ya, yo te dije, yo llegué llorando. Creo que fue un ensayo. Llegué llorando y te dije, yo voy a hablar, mañana dirijo, yo hablo con tu papá el martes, yo ya, voy a entregar todo, yo ya. O sea, yo no puedo, yo no sé. O sea, no, ya no quiero esto. Y recuerdo, yo estaba así llorando, recuerdo que estaba sentada en la escalera, pero yo estaba así súper quebrada y todo. Y tú nomás volteaste y me dijiste, ok, hablas con mi papá el martes. Y yo a lo mejor ni te acuerdas, pero me dijiste esto. Por solo te recuerdo que yo no me casé con una cobarde. Y te diste la vuelta y te fuiste. Y yo quería matarte. Pero fue, fue de esas, esa palabra, o sea, sí, tú sabes cómo eres, tú, tú pegas duro con palabras. Y yo nomás me derramé en esa escalera y yo, en un punto donde, yes, ay, yo te amo, odio en este momento. Vete, por favor. Pero esas palabras que me dijiste, Jessy, o sea, me, me quebraron y fue como, es cierto, o sea, yo no voy a ser tan cobarde de tirar todo eso a la basura. Mi papá dice que soy bueno con palabras, pésimo con tacto. Sí, exacto. Totalmente. Y recuérdese que me dijiste, no, me casé con una cobarde. Y aparte, soy muy orgullosa. Entonces, sí fue como, oh, te voy a demostrar que no soy cobarde. Y me levanté de esa escalera y dije, o sea, sí, lo voy a hacer. Lo voy a hacer, neta. O sea, y tú me conoces. Si tomo algo en serio, lo tomo en serio y lo voy a tomar en serio. Soy un uno. Y yo recuerdo que ahí, o sea, todo cambió. Y dije, ni modo. O sea, desde poner una cultura de, vamos a llegar dos horas antes de una reunión. Ya. A ensayar para que una hora antes. ¿Por qué dos horas? Tu papá le gusta mucho tener como un tiempo de que la gente pueda llegar y convivir. Entonces, antes era que los músicos llegaban media hora antes. Entonces, estaba medio convivio y estaba medio ensayo y todo. Entonces, yo, recuerden, soy un uno. Me gusta mucho el orden. Me gusta estar lista. Entonces, yo les pido llegar casi dos horas antes. En ese tiempo. Ahorita ya es una hora y media. Para tener su hora de soundcheck, ensayo. Sí. Aunque ensayábamos el sábado, yo los pedía todavía llegar y dar otro repaso de canciones. Porque estábamos como que acoplándonos, ¿no? A una nueva forma de trabajar. Y ahí sí, perdí muchos músicos. Muchos se fueron. Muchos eran como, ¿por qué eres tan exagerada? ¿Por qué eres tan intensa? ¿Por qué? ¿Por qué quieres controlar tanto todo? Y esas palabras, pues, sí me dolían. Honestamente, sí era como que sí me dolían mucho. Pero yo sabía que teníamos que ordenar a lo que estaba súper desordenado. Y empecé. Y yo entendí, o sea, he entendido algo que es... O sea, Dios me ha dado una forma de liderear. Y Dios va a darme la gente, ¿no? Que va a seguirme. Porque yo recuerdo un punto donde yo quería rogarles a los músicos. Quédense, quédense. Pero la verdad es que Dios me estaba llevando a un ritmo donde yo ocupaba un equipo que fuera a mi ritmo también. Entonces yo empecé, ok, está bien. Si no puedes, no te preocupes. Pero empezó a levantarse gente que empezó a tomar esto bien en serio. De no, yo estoy aquí, yo amo esto, lo voy a tomar junto contigo. Vamos a tomar la carga juntos. Y tú ves ahorita los músicos que hay. O sea, ellos... Hay músicos que se vienen... La baterista que tenemos ahorita, que si en el 6 a las 5 ya está aquí 3 y media para ahí ensayar sola. Y luego ensayar con la banda y luego tocar la reunión. O sea, se ha despertado eso. Y eso me encanta, pues, que ir por más, ¿me entiendes? Tomar esto en serio y prepararte. O sea, preparar bien el contenedor. O sea, estamos preparando algo para que la presencia de Dios lo llene, ¿me entiendes? Entonces hay que hacerlo bien. Y sí, fue un proceso bien largo, pero yo empecé a abrazar quien soy, mi forma de liderear. Porque eso... ¿Recuerdas que siempre te estaba en ese conflicto? Como... Ay, o sea, quiero hacerlo así, pero la gente no lo va a aceptar. Y he aprendido que Dios me ha llamado a liderear así. Dios me ha... Sí me ha... Lo que dices de liderazgo creo que sí. Sí, Dios sí me ha llamado a poner orden en muchas cosas. Y es muy difícil ordenar cosas. Ya. Pero... Pero... O sea... Sí, crea tanto espacio. O sea, puedes entrar al mismo cuarto desordenado y sientes que no hay espacio, que no hay nada, que no... Ajá. Pero cuando ordenas el cuarto, ordenas la casa, entonces ahora hay espacio para... Sí, más. Tanto improvisar. Sí. Hay espacio para que Dios pueda hacer algo... Lo disfrutas más. Sí, luego lo disfrutas. Eso. Y... Te digo, a veces siento que no sé qué estoy haciendo con mi equipo, pero... Pero ahí va, pues ahí va, ¿no? Pero sí me costó unos cuatro años encontrar bien qué soy como líder. Ya. ¿Qué es mi estilo de liderazgo? ¿Qué es el equipo que quiero? Tú recuerdas, ¿no? O sea, la primera vez que fue un en vivo que me dijiste, Mimi, eso fue hace como cuatro o cinco años, que me dijiste, aquí, eres tú ya. Eres tú, esta es tu banda, este es tu estilo, esta es tu forma, esta es tu... Y pasaron como cuatro años para encontrarlo, ¿no? Y también trabajar mucho en mi seguridad, porque sí soy súper insegura. Sí. Demasiado. Ya te paras hasta enfrente. Sí, ya, ya, ya. Puedo hablar más. Te escondes atrás de las bocinas. No, 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 sí. O sea, en buena onda se ha sido un proceso de seguridad, de saber, Dios me llamó a hacer esto. Y también, algo que entendí con todo esto de los nódulos, o sea, Dios le place que lo haga, ¿me entiendes? O sea, esto sí es, no hago lo que hago porque soy buena, porque si tú ves mi garganta, o sea, ahí están los nódulos, ¿me entiendes? O sea, eso es por la gracia de Dios, porque realmente él, él le encanta que lo haga, ¿me entiendes? Y sé que suena medio raro que yo misma lo diga, pero lo he entendido, o sea, Dios sí me llamó a hacer esto, y no es porque soy buena, no es porque, ah, wow, tu forma de liderar, pero es porque él le place, pues, que yo le cante. Y eso cambió mucho mi forma de hacer las cosas, o sea, sé que sí canto es por su gracia, no porque, ah, soy buena, o sea, ¿me entiendes? Entonces, y, y se ha sido un proceso largo, y, pero ha sido muy, muy, me encanta. Entonces, ya para hablar del disco, yo desde que te conozco, has sido modesta, es, es, de hecho es una de las cosas que más me atrajo a ti. Eres modesta con tu ropa, eres modesta con, con tu personalidad, pero más que nada, eres muy modesta con tu relación con Dios, no, no andas presumiéndolo a todo mundo, no andas, yo nunca he visto que tú posteas algo en Instagram, o en redes sociales, acerca de, wow, que increíble tiempo tuve con Dios esta mañana. Y no es que eso esté mal, yo lo hago, pero tú no, tú, tú no andas presumiendo tus tiempos, y me acuerdo una vez en específico que tenías, tenías un diario de oraciones, todavía lo tienes, pero es un, es un diario de oraciones, y me acuerdo, creo que estábamos recién casados, o a punto de casarnos, pero fue, y, y yo agarré ese, ese libro, y lo empecé a leer, y me viste, y fue como, no sé, o sea, no quiero describirlo de una manera vulgar, pero fue como si me metía, no sé, el cajón de tus calzones, algo así como tan íntimo, y tan devastador para ti, que, o sea, no, no puedes ver esto. Y ahora ya, ya, ya lo he visto, ya, ya me has dejado leer tu libro de oraciones, pero la mayoría no, no son oraciones sencillas, son, son algún tipo de poema, algún tipo de canción escrita, algunos dibujos. Entonces, siendo tan modesta, y siendo tan privada con la intimidad que tú tienes con Dios, ¿qué te llevó a, ahora, escribir canciones, y lanzarlos para que todo el mundo lo escuche? ¿Qué, qué fue el motor detrás de eso? No sé, siempre he sido, no soy secretiva, pero siempre he sido como, no me gusta que me vean, tú me conoces, y siempre crecí así, como, ah, yo puedo estar atrás de todo, ¿no? Pero yo recuerdo en un campamento que Pastor Landon me, me agarró y me trajo enfrente y me dijo, de tus tiempos más íntimos con Dios van a salir canciones, y en ese tiempo yo todavía no estaba involucrada en música, mucho, ni cantando, y él me dijo, va a salir algo hermoso de tus tiempos con Dios, y tienes que darlos a conocer. Yo recuerdo esa palabra bien, así, súper clara. Después, leyendo en, en, siempre me ha gustado escribir, aunque yo escribo mis cosas, ¿no? Este, recuerdo otra palabra que también Landon me dio años después, Landon es un pastor que nos visitaba mucho, y, y me dijo, te ha gustado siempre estar atrás, tú siempre eres alguien que te ha gustado estar atrás, y eres feliz estando atrás, pero Dios te va a llevar ahora adelante, entonces tienes que estar lista para esto. Entonces, y fue también en ese tiempo tomando la alabanza y todo, y, y recuerdo nuestro pastor, bueno, que antes era nuestra cobertura, que un día también, él te dijo, Mimi, Mimi es muy tímida, y nunca ha buscado tener discos, pero Dios le va a dar muchos, recuerdo esa palabra. Pero nunca, yo los escuché con una ambición de, sí, yo voy a hacer discos, no, nunca, fue como, ay, qué miedo, o sea, en buena onda, tú me conoces, y me fue como, ay, no. Pero una vez leyendo en, en hechos, de, de, y creo que un día platicamos también de esto tú y yo, sobre Pablo y Silas en la prisión, que, que, cuando ellos están adorando en el calabozo, y de pronto se abren las, las puertas, ¿no? Sí. Y más gente fue libre, y todavía recuerdo, que lo hablamos todavía el año pasado tú y yo, de cómo tu adoración libera a otros. Sí. Entonces, Pablo y Silas adorando, se abren las puertas a la prisión y todos los presos salieron. Sí. Entonces, yo, yo, yo creo con todo mi corazón que la, la, la adoración de esta casa, el corazón que hay en esta casa, que es obviamente el corazón de tu papá, tú y yo sabemos que es corazón. Y, y honestamente, yo sí tengo un, una carga corazón por buena adoración a Dios, ¿me entiendes? Pero no, no tanto en buenas canciones, sino tiempos bien, o sea, que cuenten, no sé cómo decirlo. Entonces, cuando yo leí todo eso, era como, y todas las palabras que Dios me había dado empezó a tener sentido. Pero yo sí le decía a Dios, Señor, si tú vas a llevarme a hacer esto, ponme el corazón en el lugar correcto. Sí. Porque si no estoy en el lugar correcto, esto no va a funcionar. Bien. Esto no va a funcionar. Y recuerdo que fui a Lima, cuando fui a, a ellas, y Taylor me dijo un día, ey, ¿y cuándo vas a grabar? Y yo recuerdo que le dije, pronto, pero quiero tener el corazón en el lugar correcto. Y él me dijo, Mimi, estás en el lugar correcto, y tu corazón está en el lugar correcto. Y, y, fue ahí como que todo hizo click en mi, en mi cabeza de, ok, es tiempo de hacerlo. Es tiempo de hacerlo. Porque yo sé que la adoración de esta casa, no tanto mi canción o mi voz, la, la voz de esta iglesia, puede liberar a otros. O sea, Dios usando eso, ¿me entiendes? Ya. ¿Tiene sentido? Lo estoy explicando bien. Lo, lo más loco es como puedes escuchar a tu esposo decir algo, ves tras, ves tras, ves tras, ves. Claro. Y nomás llega una voz diferente. También te pasa. Exactamente lo mismo. Como, también te pasa. Nada más quiero que sepan, yo animé a Jesaja a quitar este podcast desde hace como tres años. Pero nada más le dijo Taylor y Esteban, y Mimi, voy a hacerlo. Ajá, tres años yo diciendo, y los créditos de este podcast, el podcast, se lo llevan sus amigos, ¿verdad? Gracias, Esteban, gracias, Taylor. Gracias, amigos. Por animarnos a los dos, porque no nos podemos animar a nosotros mismos. A nosotros mismos. Y, entonces, yo recuerdo que regresé de Lima. Y yo te dije, este, vamos a hacerlo, hablé con tu papá, y me dijo, vamos a hacerlo. Y recuerdo que empezó ese año, yo empecé, hicimos 21 días de oración, y yo ayuné, como Dios, vas a hacerlo. Y yo recuerdo, íbamos como en el día 8. Nadie sabía que yo estaba como ayunando y todo, pero yo te había dicho, yo voy a hacer esto por el disco, sé que viene un disco, sé que, pero quiero estar lista. Y vino un profeta aquí a nuestra escuela bíblica, que nunca había venido, el hijo de Jerry. Sí, o sea. Él nunca ha venido, él no nos conoce, él no sabe nada de esta iglesia. Sí, es el hijo de un pastor que ha venido por muchos años, creo que ya está en 86, 87 años de edad, y llega su hijo, quien se vestía chistoso. Él no sabe nada de nosotros, nada, nada, nada. Sí, y llegó y creo que, sí, alguien abogó que predicara. Ajá, él iba a predicar, sí, esa reunión. Y yo hice la alabanza y todo, y me bajé, y en eso él sube y me habla, ey, ven, 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 tú la muchacha, ni siquiera sabe mi nombre, ven, ven tú la muchacha que dirigió. Y me sube a la plataforma y él me dice, yo nunca hago esto, pero el espíritu me está diciendo, y me agarra de la mano, y me dice, tu papá, o sea, Dios, tu padre, te dice, ánimo, hija, es tiempo de, es tiempo de grabar un disco. O sea, nadie sabía que yo quería, ni mis músicos sabían, nadie sabía. Es tiempo de grabar un disco, es tiempo de, 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 este anhelo que está en tu corazón por años. Y él dijo algo súper chistoso, él dijo, este anhelo que has tenido desde niña, de hacer música, o sea, Dios lo ha visto. Y honestamente, yo fui esa niña que cantaba en el baño. Y que mi hermano me tocaba, y ella, cállate, cantas horrible, y es súper chistoso. Y yo sí, en el baño, honestamente, sí soñaba con que voy a cantar. Es loco, ¿no? Porque yo estaba también, a los ocho años me frustré de eso, pero, ay, pero, cuando él me dijo esa palabra, o sea, como fue como, oh, sí. O sea, yo nomás empecé como a llorar y, y Dios va a usar mucho este disco para, para esta iglesia, para este país, pero para el mundo también. Y, no sé, yo creo que yo estaba lista para esa palabra, porque sé que esa palabra pudo haber sido muy peligrosa, ¿no? Como de, ah, sí, yo, ven, escucharme. No, no, no. Sabía como es el tiempo, es el tiempo. Eso fue en enero. Empecé, tú me viste, empecé a mover todo para grabar. Empezamos a escribir dos canciones, escribimos. No me sentía con el equipo correcto todavía. No, muchas cosas no salían bien. ¿Recuerdas que íbamos a grabar y todo se estaba haciendo de pronto? No, siempre no. Y una persona iba a venir a grabarnos y no, siempre no. Bueno, tú ven a Estados Unidos y siempre no. Y fue como que todo, estuvo bien frustrante ese año, que recuerdo que llegó diciembre y yo estaba llorando y recuerdo que te dije, no, se ha hecho, no. Dios me habló que este era el año y tú me dijiste, sí, pero fue el año de, como el, como el fundamento. Sí. De buscar, de, de, fue el año de poner el fundamento. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres lograr? ¿Con qué equipo? Sí. Y de pronto el siguiente año empezamos a pegarle duro, recuerdo. Y Taylor me dijo, sé intencional y escribe por escribir y escribe por escribir. Aunque no sea una buena canción, escribe. Y recuerdas que sacamos otra canción también, dos, tres, que no fueron muy buenas y ya no las hicimos. Pues Bruce Springsteen dice que para sacar un buen álbum tienes que escribir 50 canciones malas. Sí. Ajá. Y sí, o sea, no eran, no eran necesariamente malas canciones, no, es que no estaban al nivel que queríamos. Sí. También, también yo creo que lo que hizo más difícil lo del disco es que nuestro estándar siguió subiendo. Sí. Entonces, fácil nos hubiéramos podido ir con la excusa de, estamos en Tepic. Sí, no, claro. Claro. Estamos en un ranchito, somos una iglesia chica. Claro. No, no hay dinero porque realmente no hubo dinero. No, no, no había presupuesto de que, ah, ok, vamos a invertir tantos miles de pesos para sacar un disco. No, nada. Claro. Entonces, pero nuestro estándar seguía subiendo porque, o sea, por los amigos que empezamos a tener. Sí. O sea, gente como Steven Richards que. Sí, sí, sí. O sea, lo que, lo que. Él hace. Lo que han hecho. Claro. En un corazón. Juan Diego Meli con lead. Claro. Exacto. Claro. O sea, los Bremer. Sí, claro, los Bremer. De manera que queríamos poner a, o sea, sacar un disco que, no, no que fuera competencia para nada, sino que fuera, pues, que lo escucharas a un lado o al otro y que no dijeras como, uff. Sí, no, no, claro. O sea, obvio viene de Tepic, ¿me entiendes? Sí, sí, y me conoces, quiero hacer algo bien, si no, no lo voy a hacer. Entonces, pero, ¿sabes qué? Recuerdo, eso ya fue el año pasado, que fuimos a La Sal en mayo, en Lima, y Steven dio un taller de, de, de escribir canciones y todo, y fue, yo entré a ese taller y fue como que, uff, una luz a mi cabeza, como, voy a hacerlo. Y recuerdo, y Steven me dijo, después cuando fuimos al Green Room, él me dijo, Mimi, hazlo. Y él me dijo, tú la tienes difícil, me dijo. Yo creo que, Steven, yo creo que ni te acuerdas de esto, pero tú me dijiste, la tienes difícil porque tú te comparas conmigo y te comparas con, con, con iglesias que tienen un buen estándar, más vida, te comparas con, y yo estuve como, sí, me dijo, haz con lo que tienes en la mano. Y Steven me dijo, escucha mis primeros discos, Mimi, escúchalos, vas poco a poco y dale, o sea, sé intencional, dale. Y me animó tanto Steven, yo creo que Steven ni se dio cuenta de lo que hizo, pero me animó que yo regresé, empecé a buscar presupuestos con gente, empecé a, a buscar, Steven me dio algunos nombres de personas, empecé a buscar con gente como, costos y todo. Y lo, lo, también lo interesante fue que en enero, la palabra que este profeta me había dicho, él me dijo, ni te preocupes, porque el dinero va a estar, ni te preocupes, Dios va a poner todo. Entonces recuerdo que yo llegué con, con mi pastor, con Pastor Diego, y le di presupuestos de trabajar con varias personas. Y él me dijo, esto fue en, llegamos en mayo, junio, que yo le di un presupuesto, y le dije, Pastor, esto sale, hacer un disco, bla, bla, llevar la banda a ciertos lugares, o traer a alguien. Era muchísimo dinero, muchísimo. Y recuerdo que tu papá me dijo, ok, le di la hoja, ok, me dijo. Y él se fue, pero yo ya había sentido regresando de la sal, yo voy a ser intencional en esto, tengo que empujar, porque me toca mi empujar. Y recuerdo que estábamos en, yo tenía una, hablé con tu papá y de ahí bajé a mi junta con mis, con mis staff de alabanza. Y le di a tu papá todo, y estoy con el staff, y les dije, hey, pues miren, vamos a ponernos, vamos a escribir o sí o sí, y grabemos, no grabemos, Dios nos ha dado este, este, ¿cómo se puede decir? Nos ha llamado a hacerlo, ¿no? Entonces, en ese momento, Jessy, o sea, no habían pasado ni 20 minutos, tu papá toca a la oficina y abrimos y entra y dice, ok, acabo de hablar con un amigo. Y hablé directamente ya con él, y él viene, vamos a grabar un disco, él va a venir en ADN y lo vamos a hacer en ADN. O sea, estábamos hablando, esto era en junio, julio, y el ADN es en noviembre. Pero llegó así, mi hijo, justo acabo de comprar su vuelo, ya no nos vamos a poder echar para atrás, así es que por favor escriban canciones. Y va a ser en vivo. Y va a ser en vivo. ¿Qué? O sea, todos nos quedamos verdes, fue como, y dijo, ya compré el vuelo, aquí está todo, no nos echamos para atrás. Y luego me dice, y este chico me acaba de hablar, hablé con él, le dije, quiero hacer esto, y me dijo, va, lo hago, y lo voy a hacer gratis para ustedes. Solo cubran mi vuelo y mis comidas. Y fue súper loco, porque... Y terminamos dándole algo por... No, no, claro, claro, sí, no, 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 claro, claro, y le dimos algo muy bueno. No, no, claro, pero, pero, o sea, fue como que pum, ¿no? Y después, ya hablando con Caleb, se llama Caleb Conaway, si pueden seguirlo en Insta, es un genio musical este hombre. Hablando con él cuando vino, él me dijo que él estaba peleando, él se dedica a producir, pero él dice que Dios estaba hablando de que necesitas hacer algo para el reino de Dios también. Entonces, él estaba inquieto, dice, yo estaba peleando con ese sentimiento ya por días que Dios me estaba diciendo, haz algo para el reino de Dios. Dice, y en ese momento, dice, estoy peleando en mi escritorio con estos, esta voz de Dios, dice, que me habla Pastor Diego. Y le dije, lo hago, no voy a cobrar nada, tengo que invertir más en el reino. Y aceptó venir y fue, o sea, la verdad fue una locura, nunca habíamos grabado un disco, grabar en vivo es una pela, o sea, después estábamos viendo como, ¿qué hicimos? Sí, o sea, ¿qué estamos haciendo, no? Pero la verdad es que hay cosas con Dios que, así es, no sé qué estoy haciendo, pero Dios me está llamando, Dios está dando las herramientas, Dios está poniendo todo. Y lo hicimos, ¿me entiendes? Y fue, o sea, fue una locura, fue una locura, pero sí fue mucho Dios diciéndome, empuja, empuja, mueve, mueve, mueve. Lo grabamos en noviembre del año pasado y escribimos varias canciones de julio a octubre. La última canción que grabamos, que escribimos fue la de Bailando sobre las aguas, que la sacamos el domingo, no la sabíamos bien y la grabamos el miércoles. O sea, fue una locura, o sea, una locura. Escribimos. Que es uno de los sencillos, o sea, salió siendo de las favoritas de nuestra iglesia. ¿Puedes contar la historia de por qué escribieron Bailando sobre las aguas? Sí, fue una enseñanza de Pastor Diego, de, de, tuvimos una junta de staff, yo creo que a todo el staff, no sé si les pegó como a mí me pegó personalmente, pero Pastor Diego habló de cómo la vida del cristiano, siempre se nos ha enseñado que vamos caminando por las aguas. O sea, cómo así es la vida del creyente. Caminamos por las aguas y vamos en fe y aunque se vea difícil, vamos. Y Pastor Diego dice, pero ¿sabes qué? Dios me ha hablado este año de que sí es cierto, vamos caminando por las aguas. O sea, sí, vamos, o sea, como con miedo, vas con, viendo, no sé, las olas, pero vas tú confiando que Dios va contigo. ¿No? Dice el Pastor Diego, porque lo creemos, sí, vamos, dice, pero él dice, creo que es tiempo de ir a otro nivel donde sabes que su mano está contigo, que él está contigo. Entonces, en medio del agua, en medio de la dificultad, en medio de, de todo, puedo bailar. O sea, esta vida es tan intensa. Sí, y hay tanta confianza con Dios. Hay tanta confianza que aunque todas las olas estén arriba, el viento, tú puedes bailar. O sea, vas como un niño. Tú ves a Sawyer, ¿cómo baila de nuestra mano? Y él va, Sawyer no va quieto caminando, él va inquieto y confiado porque va con nosotros, ¿no? Y Pastor Diego habló de eso, de es tiempo como iglesia, como staff, aunque es un tiempo muy difícil en la ciudad. Estamos por un tiempo muy difícil en la ciudad. Tenemos que empezar a disfrutar más esta vida porque tú ves la mano de Dios, tú sabes que Dios está contigo. Entonces, él decía, el bailar te libera tanto, o sea, físicamente, ¿no? Bailar, tu cuerpo, ay, pues, tu cerebro suelta sustancias que te hacen como que relajarte. Sí, saco toda una predica con un montón de cosas. Sí, sí, yo estuve como, wow, esa es la mejor palabra. Y de hecho, puse una imagen con unas palabras, una palabra así de esta intensa. Esta vida está tan loca y tan intensa que tienes que aprender a bailar, o sea, disfrutarla. A ministerio, disfrutarlo, ¿me entiendes? Y fue una enseñanza del Pastor Diego y yo la empecé a, en mi cabeza. Como, no sé, salió pues la letra. Ya. De, este, por, este, por las aguas, con fe, con fe, por las aguas puedo caminar, pero de tu mano en ellas yo puedo bailar, o sea, yo sé pues que puedo ir, pero también tengo la confianza y sé que vas conmigo, ¿no? Entonces después salió a escribir, tú vas, porque tú vas delante de mí, tú vas atrás, tú vas, tú me sostienes, tú vas cubriéndome. Y sin querer, te recuerdas que escribí todo eso y tú me dijiste, mimi, esta es la oración de un... De San Patricio. Ajá. Y súper padre, fue como que todo agarró sentido. Y el equipo aquí, empezamos a trabajar como una música y es que esto no puede ser algo de nomás así sublime. Esto es algo acá de celebrar, pues, ¿no? Y salió, salió la canción y me encanta, me encanta poder cantarla. Sí, y sí, estamos contentos y la verdad que quiero agradecer a Marcos Bremer y Enrique Bremer también que, o sea, me ayudaron muchísimo. O sea, fueron súper lindos cuando me, les, tuve algunas dudas muy, dudas muy, muy, muy grandes. Y ellos me pasaron sus contactos, o sea, para poderlo duplicar, para la masterizada. O sea, gracias, Marcos Bremer, en serio. O sea, igual fue una mañana, yo pensé que este disco no iba a estar para en vivo. Y yo en mi cabeza fue como, ok, ni modo, lo sacamos en junio, hacemos algo especial, aunque no salgan en vivo, que es otra de nuestras conferencias grandes. Y una mañana igual desperté y Dios me habló, sigue empujando, empuja, estas cosas son de empujar. Y recuerdo que yo escribía a Marcos Bremer, como, oye, ¿cómo haces? ¿en quién masterizas? Y él, con fulano, te paso el contacto, y el fulano me escribe y resultó ser uno de los pesadotes de Estados Unidos que masterizan para Elevation, Bethel, todos ellos. Y, o sea, fue, o sea, este disco es un milagro. Ha sido un milagro tener esas canciones, este, nuestro diseñador súper lindo. O sea, agarró lo que queríamos con la portada, este... Muy elegante. Sí, muy nosotros. Tiene color negro, yes. Me encanta que la foto no tiene a tanta gente. Sí, 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 me fascina. Porque usualmente, pues, tomas la foto desde hasta atrás. Toda la gente posible que se vea tres veces más lleno de lo que es. Es que siento que esto es algo íntimo. Y, o sea, es... Sí, queríamos, o sea, una de las cosas, uno de los llamados más fuertes, yo creo que de la fuente es romper las excusas que iglesias tienen que estar en ciudades pequeñas. Sí. Porque Tepic, a lo mejor no es la ciudad más pequeña de México, pero es una ciudad... Pero es Tepic, te apuesto que muchos no saben. Sí, no saben. Nada de Tepic, o sea, y eres de México. Sí, no es un lugar de turismo, no es un lugar económico muy fuerte. O sea, yo bromeo y digo todas esas cosas, que es el EPIS, que Nueva York es el Tepic de Estados Unidos. Sí. Pero realmente Tepic no es, no es un lugar muy llamativo, no es un lugar muy grande. Sin embargo, queremos tener una iglesia que, en calidad, llega al estándar de cualquier iglesia en nuestra región. Digo, en nuestro país. Sí. Entonces estoy muy emocionado que sacamos un disco. Sí. Y hay un verso en Isaías que dice, los cantos de agradecimiento llenarán el aire. Y ese, de veras, que es mi corazón. O sea, este disco no es mi disco, o sea, esta es la voz de la iglesia. Y es, tú sabes, tú sabes mi vida, sabes todo lo que he pasado. O sea, este es un canto de agradecimiento a Dios. Y hay una canción que se llama Gracias por haber venido. Y gracias que estás aquí, o sea, gracias que estás conmigo. O sea, y cuando escuchas la gente cantarlo es hermoso. O sea, es hermoso y ese es el corazón de este disco. Sí. Que esos cantos llenen el aire. O sea, sí me entiendes, ¿no? Y espiritualmente, o sea, yo creo que Dios puede usarlo grandemente. Grandemente. Y yo personalmente no quise que tengan como la cara de alguien que no tenga la foto de nuestra banda. O sea, aparte que esta banda está enorme, somos como treinta y tantos. Pero que sea la iglesia. O sea, esto es la iglesia. Es la voz de ellos. Y por eso fue muy emocionante grabarlo en vivo. Porque es su voz. Entonces, no sé, yo espero que lo puedan disfrutar. Y lo vamos a poner en plataformas en mayo. Va a salir. Ya, ya, ya. Hoy es primero. Sí, sí, sí. Es mayo. Sí, sale el 13. El 13 es lunes 13. Igual, si lo quieren en físico, estamos ya encontrando bien la forma de cómo. También, miren, estamos aprendiendo cómo distribuirlo y todo. Pero vas a poderlo tener en físico. Y espero que lo disfruten mucho. Porque es trabajo de tanta gente. Y en físico es más el... El recuerdo, ¿no? El recuerdo, el souvenir. Sí. Tenerlo aquí. Yo ni voy a abrir el mío porque literal no tengo dónde tocarlo. Ya sé. O sea, pero... Yo sé. Yo sé. Pero también sé que hay mucha gente que no usa mucho plataformas. O sea, entonces que puedan tener el disco es también súper especial. Sí, estamos... Súper especial. ¿Te puedo preguntar de dos canciones? Sí. Sí. Ah, háblanos un poco de Ven y Lléname. Porque ha sido... No sé. Ha sido un fenómeno en nuestra iglesia esta canción. Sí. Ah, esta canción la... La escribió Mario, nuestro guitarrista. Y él estaba en un... Él pasó una temporada un poco... Muy buena. Muy buena. Una temporada muy buena. Pero él... O sea, Dios lo llevó a otra ciudad a vivir y... Pero él sabía. Dios me está llevando. Dios me está restaurando. Dios está haciendo cosas conmigo y con mi familia, dice. Y fue un tiempo muy seco para él. Para él personalmente. Y empezó a escribir esta canción de... O sea, llena mi vida. Llena mi ser. Tú eres mi todo. Mi alimento. Eres mi aliento. Y... Y él trajo esta canción aquí como un verso. Y él dice, o sea, en mi tiempo más seco conocí a Dios en una forma diferente. Pero más en ser lleno de Él día a día. Como... O sea, él no habla mal de ese tiempo. Él dice que fue muy buen tiempo. Porque aprendes... Es como ese tiempo que vas al desierto. Dice, pero es donde de veras el día a día yo necesito de la presencia de Dios. Y... Eso fue muy padre porque él trajo la canción y entre el equipo somos cuatro. Como empezamos a masticarla más y escribimos el segundo verso. Y empezó a hacerse como una oración para nuestra iglesia. O sea, Señor, ven y llenas Tepic. Ven y llena esta ciudad. O sea... Tepic necesita más de Dios. O sea, esta iglesia. Y también era como llena nuestro corazón. Cada día. Al día a día. O sea, sin ti no puedo. Sin ti no puedo. Es no nomás el domingo, pues, que vengo y me lleno de Dios. O sea, esta es mi oración de cada día. Y se empezó a hacer algo muy especial. Y por eso el disco también dice este lugar. Porque esta canción dice, ven y llena este lugar. O sea, nuestra oración es ven y llena esta casa, obviamente. Pero sabemos que Dios mora en esta casa. Pero ven y llena esta ciudad. Ven y llena mi corazón. Sí. Tiene que ver muchísimo con nuestro corazón como iglesia. Sí. Somos... Sí. Creo que lo he comentado antes que en el podcast. Pero la fuente existe para implantar iglesias donde nadie más quiere. Sí. Y entonces estamos tratando de empezar en incendios, se podría decir. En lugares donde no hay nada sucediendo. Y plantamos iglesias literal donde no hay otra iglesia. Sí. Claro, sí. Y son pueblos chiquitos. Sí. Difíciles. Este... Pesado. O sea, no todas nuestras iglesias están en lugares donde no hay iglesias, obviamente. Ajá. No, no. Pero sí... Pero esa es nuestra misión. Eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer, sí. Es en pueblos. Ajá. En Nayarit, acaban de sacar esta estadística, que hay como 2.700 diferentes pueblos, ranchos, ciudades. Ajá. 2.700. Ajá. O sea, en un estado tan chiquito. Súper chiquito. Y hay 86 iglesias registradas en todo el estado. Ajá. Sí. 86. Sí. O sea, de los cuales creo que como 17 son de nosotros. Ajá. Sí. O sea, es una... Sí. Hay muy poco... Sí, hay tanto por hacer. Sí, hay mucho por hacer. Sí, pero hay poco... Sí, sí. Sí, creo que es esa plática que tuvimos un día con un amigo que dijo, sí, cierto, no hay nada en Tepic. No hay nada. Por eso hay tanto por hacer. Sí. Entonces, sí, honestamente, sí, ese es nuestro corazón. Dios llena esta región con tu presencia. Y obviamente México y el mundo, claro, claro. Pero sí fue muy de esta ciudad, o sea, como todo... O sea, sé que algo bueno está saliendo de este lugar. Ya. Y me encanta, me encanta. Amamos Tepic, honestamente. Sí. Amamos esta región. Sí. Con todo el corazón. Y... Dios tiene cosas grandes para esta área. Sí, demasiado, demasiado. Me encanta lo que dice Jason Upton. Lo acabo de escuchar de decir esto. Ah, que Jesús nos llama... Jesús... Ah, lo dice tan bien, no la quiero regar. Pero dice, básicamente, en esencia, que Jesús no nos lleva a la tierra prometida. Nos lleva al desierto para convertir el desierto en tierra prometida. Ay, sí. Sí, totalmente, lo creo aquí. Sí. Totalmente. Pero bueno, última canción ya para terminar. Última canción, ok. Y este ya va a ser oficialmente el podcast. Le dije a Mimi, si son como 20, 30 minutos, lo que sea, no sé, algo chido de lo que quieras. Ya, me emocioné. No, no, muchas gracias. Pero último, quiero... Y creo que voy a poner esta canción al final, si me dan permiso. ¿Sí? Sí, 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 claro. Por favor, sí. Entonces van a escuchar por primera vez en digital, en armadillo. Ajá. Ah, es la canción de Escondido y a Salvo. Escondido y a Salvo. Entonces, bueno, vamos a sacar dos videos pronto. Va a ser Bailando sobre las Aguas sale este martes, no me sé la fecha de memoria. Creo que es siete, es siete. Siete. Martes siete va a salir Bailando sobre las Aguas. Ajá. Sí, martes siete va a salir el primer sencillo y luego... O va a ser Ven y Lléname. Ah, no, no, es Bailando. Es Bailando. Ajá. Y después... Ese sale y luego el martes después de ese. Ajá, martes catorce sale Ven y Lléname. Catorce sale Ven y Lléname. Sí. Entonces para medio empujar otra vez el disco. Entonces, y va a estar disponible el trece, el disco completo. Ajá, en línea, sí. En Spotify, iTunes, todo eso. Pero bueno, para terminar ese tiempo. Ok. Me cuentas poquito escondido y es algo, no sé, algo rápido. Sí, híjole, esa canción creo que ha sido mi lema por dos años, ¿no? He estado en situaciones muy difíciles donde he visto el cuidado de Dios así, obviamente. Yeah. No es nada más de dos años, desde niña he estado así súper rápido. Recuerdo que una vez fui a un circo. Y nuestro lugar era en unas gradas y íbamos ya a ese lugar. Y mi mamá, un señor le dijo, y si me das diez pesos por cada niño, éramos como cinco niños, te doy un lugar mejor. Y nosotros, no, 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 ya, ya vamos a nuestro lugar. Y mi mamá, sí, sí, sí. Y nos movió del lugar. Y empezó la función del circo. Y las gradas se cayeron. Y eran las gradas donde nosotros debimos de haber estado, eran nuestros lugares. Y he estado en situaciones así muchas veces, y tú sabes de muchas, donde yo debí de haber estado, y por cierta cosa no estuve, y pasó una desgracia. Entonces, muchas cosas, aún en mi casa. Tú sabes muchas historias que si me hago, escucho, si lo hablo es como que loquísimo. Pero hace dos años yo iba a, quiero tener cuidado en cómo lo digo, va, porque sé que mucha gente sí sufrió este hecho. Pero yo estoy muy ansiosa, ¿no? Y una vez nos persiguieron, pensamos que nos querían agarrar o secuestrar, no sabemos. Nunca supimos qué. Nunca supimos, pero hemos tenido situaciones muy gruesas. Y yo he tenido dos ataques de pánico muy fuertes, por esas emociones tan fuertes. Pero he visto la mano de Dios, o sea, cuidándonos en una forma que no puedes ni explicarlo. Una vez un choque que yo sentí que el carro nos pegó, y Jessy dice, ni nos tocó, pero yo pensé, mi carro está arruinado. No nos pasó nada. Los dos carros pasaron a un lado. A un lado de nosotros, sí. Sí, fue una locura. Estamos en medio de todo. O sea, fue una locura. Soyer tenía meses de haber nacido. Sí, súper chiquito. Y también traumas que, o sea, en tu infancia. Sí, muy duros, sí. Muy duros. O sea, te evitaron por nada. Ya, fuertes. Y hace dos años yo iba a la conferencia a ellas, y mi vuelo tardó, mi vuelo salía a las 10 de la mañana de Guadalajara para llegar a las 11 a Ciudad de México. Y yo salía a Lima hasta las 5 de la tarde. Pues por alguna razón mi vuelo se estuvo atrasando, 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 atrasando. Y es raro porque siempre hay cada hora vuelos de Guadalajara a Ciudad de México. Y nunca me dieron la opción de cambiarlo. Entonces mi vuelo va a salir a la una. Entonces yo estoy arriba del avión ya. Estamos ya, el avión ya se está moviendo. Yo te mandé un mensaje, Jessy, ya voy a apagar el teléfono. Te amo, te hablo cuando llegue a Ciudad de México. Y de pronto paran el avión en la pista porque estaba pasando un sismo. Que fue cuando fue el sismo en Ciudad de México. Ya. Y fue como una locura. Que fue el 17. Fue el 21, no me acuerdo, pero fue en un septiembre. Y fue horrible el sismo. Y sé que muchos sí sufrieron muchísimo, ¿no? Fue el fuerte cuando terminaron todos los edificios y todo eso. Sí, y yo debí de haber estado a las 10 de la mañana. A las 11 de la mañana en Ciudad de México. Iba a estar sola. Yo iba sola este viaje. Y mi vuelo por alguna razón no, no llegó. Y no llegué a Ciudad de México. Fue súper raro y obviamente Dios, ¿no? Y quiero tener cuidado de decir que Dios me cuida a mí. Otras personas no, no tengo que tener cuidado con eso. No, no, no. Pero vi, o sea, vi la mano de Dios ahí. Y después no llegué a Lima. Y era como, Dios, planeé esto por año, por meses. Jessy ya movió sus fechas, o sea, para que yo pueda hacer este viaje. El país de México era un caos, ¿no? Había vuelos. Tuve que regresar a Tepic. Yo pensando, bueno, todavía puedo salir dos días más porque todavía hay otra conferencia. Y no, era un caos. La aerolínea estaba, o sea, no, no hay posibilidad de que tú llegues. Entonces yo recuerdo, ese era un miércoles ya. Eso fue un martes, miércoles, que ya las aerolíneas me dijeron, no, no hay posibilidad de que tú salgas. Pues hablé a Lima, a Chanita. Le dije, no puedo ir. Y el miércoles Dios me habló y me dice, tienes que estar aquí en Tepic. Y era como, ay, aquí vivo, o sea, ¿me entiendes? Historia súper rápida. El sábado de esa semana, se supone que yo debía regresar hasta el lunes de Lima. El sábado de esa semana tenemos aquí en La Fuente una balacera horrible. Horrible donde, pues, no sé si lo has platicado, pero fue con... Pues voy a platicar la historia completa en Conferencia Más Vida. Ok, ok, bueno, no la pierdan, no la pierdan. Pero hubo una balacera aquí en nuestra iglesia adentro. Yo tenía minutos de haberme ido de aquí. Yo vine, dejé unas chicas aquí, yo me fui como a los, ¿qué? Veinte, treinta minutos, pasó todo. Teníamos como treinta y tantas personas aquí adentro. No recuerdo bien cuántas, pero, o sea, sí había staff aquí, sí había staff, había niños y todo. Y, o sea, por alguna, o sea, todo hubiera sido que Sawyer hubiera estado aquí en la iglesia junto contigo si yo hubiera estado en Lima, ¿no entiendes? Como muchas cosas, muchas cosas. Aquí hubiéramos estado si tú no hubieras estado. Ajá, fueron muchas cosas pasando, o sea, y Dios me habló en ese momento leyendo en Isaías. Yo, porque empezó a agarrarme mucho miedo. Empecé a tener mucho pánico y recuerdo que casi tuve una crisis que tu papá tuvo que llamarme. Mataron a dos personas aquí adentro. Sí, aquí adentro en la iglesia. En la iglesia. No eran del staff, eran gente corriendo, dos muchachos corriendo de la marina. Sí, sí. Y, o sea, yo recuerdo que empezó a dar como mucho miedo. Empecé como un miedo, pero horrible, horrible y mucha ansiedad. Y recuerdo que Dios me habló, hey, te tengo en mi mano. Y cuando voy a la Biblia, leo en Isaías que dice, te tengo escondido y a salvo en el hueco de mi mano. Estás escondido. Porque empezó a llegar mucho como, Jessi viaja mucho, yo me quedo sola. Empezaron muchas cosas, pues, a pasar. Y en mi mente, y ese verso de estás escondido y a salvo en el hueco de mi mano. Empezó como a pum, pum, a saltar aquí en mi corazón y empecé a escribir. Y había otro chico que trabajaba aquí con nosotros y él tenía, él tenía el coro. Bueno, al final, él tenía una parte. Al final, esta canción pasó de ser una canción súper tranquila a luego irse algo más movidito. Esta canción pasó un proceso que desbaratamos la letra como seis veces. O sea, fue, pero yo les dije a todos, hey, necesitamos cantar. Estoy escondido y a salvo en el hueco de tu mano. Estoy escondido y a salvo en el hueco de tu mano. Y fue súper chido porque después el diseñador hace como una mano con el hoyo hueco de la cruz. Sí, la cicatriz de... De Jesús. Y como que nosotros empezó a tener mucho sentido. Hey, ahí estamos. Tenemos que caminar con esa... Casi, eso fue la portada. Casi, sí. O sea, el hueco de la cicatriz. Ajá, estamos escondidos y a salvo, a salvo, a salvo, a salvo, a salvo. Es algo que a mí me ha llenado. O sea, muchísimo. Ese sería un buen tatuaje para alguien que anda. Sí, he escondido y a salvo. No sabes qué de tatuarte. O sea, estoy en esa mano. Estoy escondido. Y escondido, o sea, cubierto por él, ¿me entiendes? O sea, estoy cubierto por él. Y yo soy alguien que le gusta esconderse. Como, no quiero que me vean, no quiero que... Entonces, para mí fue más... Ay, no sé, tuve una revelación súper hermosa del cuidado de Dios. Ya. ¿Verdad? Y Dios abrazándonos, dándonos alivio. Al corazón, al espíritu. Ya. O sea, hay más canciones. Son ocho canciones. Sí. Todas escritas por la fuente. Sí. Y Jesse escribió una. Él no va a querer decir, pero déjame decirlo. De Me basta tu gracia. Fue en los tiempos que Jesse dirigía con nosotros. No me veas raro. Es viejita. Es viejita, pero Me basta tu gracia. Es súper poderosa. Es la que la gente canta más fuerte porque es la que más se sabe. Sí, pero también la letra, yo me aferro a Jesús. O sea, y también salió en tiempo un poco difícil. Ya. ¿Recuerdas? Ya. Escribimos también Eres Digno. Salió hace muchos años. Ya. Muchos años. Hay muy buenas canciones. La canción de Tu Voz la escribió Yona y, oh, Yona es buenísimo con letra. Buenísimo y me encanta. Kristen canta. Kristen. Eres digno. Eres digno, sí. Kristen, amo su voz. Es una niña increíble. La verdad es que es un equipo súper grande y poco a poco vamos a ir haciendo más proyectos con todos, pero... Una vez y para siempre. ¿Tienes un tatuaje acerca de eso? Sí, pero no me lo he hecho. Mimi tiene un solo tatuaje. Y como seis en mente. Se lo puse en el cuello. No es en el cuello. Es en el cuello. Es en el cuello. Atrás del oído. Sí, detrás del oído. Bueno, sí. Una vez y para siempre. Sacrificio que Dios hizo por nosotros. Estamos orgullosos de esto. Muchas gracias, Mix, por todo el trabajo que haces. Tengo un equipo increíble. Gracias a Diego, a Mario, Yona, que son los tres con los que yo trabajo y que aguantan todas mis rarezas y mi uno al cien todos los días, pobrecitos. Pero, o sea, ellos tres han sido súper fieles y han agarrado el corazón. Creo que ellos pueden descifrar mi mente como en lo que yo quiero. Y dudo que Caleb Conaway escuche una hora cuarenta. De español, pero gracias, Caleb. Gracias, Caleb. Gracias, amigo. Sí, muchísimas gracias a todos. Y sí, esa es la segunda canción del disco. Escondido y a salvo. Espero que lo disfruten. Y ánimo. Desvalido en este mundo estaba yo Me abrazaste, diste alivio a mi corazón Y en el hueco de tus manos salvo estoy Es en ti el que me encuentro protección Creo, Manuel, a ti puedo correr En tus brazos descansar Estás conmigo hasta el final Desvalido en este mundo estaba yo Me abrazaste, diste alivio a mi corazón Y en el hueco de tus manos salvo estoy Es en ti el que me encuentro protección Emanuel, a ti puedo correr En tus brazos descansar Estás conmigo hasta el final Emanuel, a ti puedo correr Que tu amor es real La vida ya no es igual Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 escondido y a salvo Oh, 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 en el hueco de tu mano Oh, 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 escondido y a salvo Oh, 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 en el hueco de tu mano Oh, 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 escondido y a salvo Oh, 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 en el hueco de tu mano Emanuel, a ti puedo correr En tus brazos descansar Estás conmigo hasta el final Emanuel, que ahora puedo ver Que tu amor es tan real La vida ya no es igual Oh, 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 escondido y a salvo No es igual que tu amor es tan real Gracias.